Si te quieres divertir y de risas de llorar Aquí en zona de desmadre, con madre la pasarás Fuera, fuera el estrés, tenga la felicidad Aquí en zona de desmadre, cotorreo de calidad Zona de desmadre, que está con madre Zona de desmadre, que va malo Zona de desmadre, que va a gustar Zona de desmadre Encajadas a morir, está con el vacilón Aquí en zona de desmadre, puro chiste y emperrón Fuera, fuera el estrés, tenga la felicidad Aquí en zona de desmadre, cotorreo de calidad Zona de desmadre, que está con madre Zona de desmadre, que va malo Zona de desmadre, que va a gustar Zona de desmadre, que va a gustar Zona de desmadre, que está con madre Zona de desmadre, que está con madre Zona de desmadre, que va a gustar 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 Al aire en 5 Eh no, 4 Eh no, dale otra vuelta Dale otra vuelta Sonido de desmadre Sonido de desmadre Me va a gustar Sonido de desmadre Me va a empezar Sonido de desmadre Sonido de desmadre Les empiezo a mandar saludos Mientras la gente se está conectando Mandando ahí sus comentarios Compartiendo Lo más importante que usted puede hacer Para que nosotros Para que nos apoye más y más Es mandarnos lana Eso es lo más importante No, no es cierto Ahorita les podemos dar una tarjeta A beneficio Para apoyo En beneficio A la casa De A nuestra casa O sea A mi casa En beneficio A pagar luz A pagar comidas Y todo ese reloj No se crean Esto es meramente show Es Bromis Para toda la gente Que nos está viendo Lo más importante Que usted puede hacer Es compartir Compartir en este momento La transmisión O sea No Hay raza muy despistada Muy canija De que no Yo le compartí una cerveza A mi compadre Compartir en Facebook Esta transmisión Para que más y más gente Se dé cuenta Que ya estamos en vivo Desde zona de desmadre especial Un zona de desmadre especial Con los invitadasos Que tenemos en esta noche Y le pusimos Zona de desmadre deluxe A su madre No manches Y por eso me vine Mira Por eso me vine No O sea Que por eso me vine deluxe Pues Por eso me vine Me encanta ese pedo Cuando me hacen esa toma Siento yo que estoy Promocionando los zapatos Que por cierto Ya están bien jodidos Pero No duden en comprar En ropa Adriana Ahí está Así se llama mi mamá Muy bien Perfecto Este saco Yo compré Este Donde Bueno me lo regalaron Me lo patrocinaron Me iba a traer uno blanco Pero me iban a alburear después Entonces Este Uno azul Me vine así Porque Este Este programa Este programa es De nivel O sea Tratamos obviamente De hacer todos los programas De mucho nivel Pero este programa Es una calidad De comer Yo es más Me voy a ir Yo wey de aquí Los voy a dejar a ellos Nada más Porque yo quisiera tenerla La que Si quieren me voy Y luego me vengo Si ustedes Me voy Ya me regreso Más bien Pero bueno Tenemos unas invitadas Ustedes saben quienes son No se lo pierdan Háblale Háblale ya a la comadre Háblale ya a la vecina Si no tiene internet Este Generalmente hay raza Que se cuelga ahí De que Si te ha pasado Oye que Oye comadre Que cambiaste la contraseña Del internet Si, si comadre Que se me estaba haciendo Muy lento Me la puedes pasar Otra vez Si ya te veo Porque Si que no Que no pagan los de al lado Y la chingada Pero bueno En eso también Se ha compartido Meramente Es más Usted dígale Te lo voy a compartir Exclusivamente Para que veas Zona de desmadre Porque a nosotros Nos conviene Usted le puede decir Venga hacia aquí Comadre Y aquí lo vemos Las dos No Porque nada más Cuenta un dispositivo Fíjate que convenciero Mejor comparta La internet Y luego ya Se va a su casa Y que esté enviando Otro En otro dispositivo Yo a toda mi familia Neta No que nos juntamos A ver Me van a la chingada Como que nos juntamos Desde su casa Cabrón Uno O sea y si tiene Computadora Celular Ipad Las tres Dices ¿Por qué crees Que tenemos de repente Tanta gente viéndonos Porque es una estrategia Este pedo De que no Nos ve mucha gente Porque somos bendecidos Con el apoyo De todo el público Desde ya Hace más de cuatro años Y medio Haciendo este programa De zona de desmadre Todos Absolutamente Todos los lunes Bueno si le fallamos A veces en algunas ocasiones Pero por causas De fuerza De fuerza mayor Si se dice así ¿Verdad? Por causa de fuerza mayor Por fuerza de causa No Está al revés Ok Inferior Superior Y exterior Para toda la raza En esta noche Quiero anunciarles Bueno principalmente También agradecerles A toda la gente Hermoso público Hidrocálido Que tuvimos Compadre Pero literalmente Hidrocálido Se puso el pinche show ¿Por qué? ¿Por qué hidro? Porque se miaron De la risa Compá Se mojaron Recitó el caballero Oye No bueno Se mojaron Porque se hicieron De sus necesidades Fisiológicas líquidas Este Fíjate Ni me gustaba No No es cierto Teatro Victoria Muchas gracias Por el recibimiento Gracias a la gente De Aguascalientes Ahí tenemos Unas 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 Imágenes Donde Era nomás Compadre No Mami Hijo Eso Se equivocaron Era el concierto Luis Miguel O que chingados No no es cierto Mira nada más Que chulada Aparte El fotógrafo Muy bueno Por cierto Que nada más Tomó las tres filas Que estaban llenas Y ya para atrás Ya no we Me explico Pero ahí estamos Excelente recibimiento De la gente De Aguascalientes Regresamos Si Dios quiere El próximo El próximo año Si Dios lo permite Daniel Beltrán También estuvo ahí Haciendo Este Su show Y el gallo Comediante También ahí Que hizo Su participación Una actuación especial Y para la raza De Nogales Sonora Nos vemos Este 30 De octubre 30 de octubre Hermosa gente De Nogales Sonora Vamos a estar Nada más Y nada menos Que en el En el Coliseo Taurino Ahí vamos a estar Coliseo Taurino Para mayor información Puede marcar Ese celular Que está apareciendo En pantalla Las puertas Abren A las 9 Y las piernas No sé A qué hora Pero Ese Qué finura De pelado Chinga No que era Muy fino Este rollo Ya empezamos Muy mal Oigan Lo que sí Esa es una Información Que le queremos Que le queremos Dar a toda La gente De Nogales Hay raza Que es Bien De que Güey Hay que Comprar Los pichos Boletos Bueno Mañana En la mañana Salen a la venta Los boletos Ok Para la raza De Nogales Sonora No es que Yo los quise Comprar Y que No me dejó No los va a dejar Porque todavía No salen a la venta De boletos Mañana Eso solamente Queríamos Como que Darles ahí Un empuje Sí Un empujón Para que Ah bueno Mañana temprano Después de ver Zona de desmadre Me duermo Me levanto Me voy Antes de ir a trabajar Me chingo un café Compro los boletos Y ya me voy A chambear Ok Porque los boletos Pues no se pagan Solos Perfecto Y la raza De Nogales Compre No creas que Compre un boleto Güey No La raza De Nogales Dame siete Ah viene con su familia Vengo con mi vieja Nada más Pero yo quiero estar Siete pinches Asientos diferentes No Así es la raza De muy Muy suelta Así como El estómago De mi Carnal Daniel Suelto de amadre Pero bueno Está con amadre La pantalla Que está estroviando Eso es lo No vayan a creer Exactamente No vayan a creer Que Ah que la pantalla Está falla No señor Y porque Global case No falla Simplemente Este que es un Efecto nuevo Ok De este lado Tenemos Este Ahí está Oigan Pues bueno Mando saludos En este momento Raza Ya estamos listos Completamente Quiero preguntarles Si ustedes Están listos Para ya Empezar Ahora si El desmadre Deluxe Porque en esta Noche Es desmadre Deluxe Para toda la raza Que es fanática De estos grandes Comediantes Yo soy fan Los aprecio Los admiro Los respeto Bueno Solamente a uno Lo respeto Al otro Lo admiro muchísimo Pero ya no lo respeto Tanto después De lo que me hizo En un zona De desmadre Con el detector De mentiras Me metieron Unas broncas Pero pues bueno Digo Es para que usted Tenga contenido Se hizo viral Muy viral Ese pedo La gente Una semana Güey Donde estás durmiendo Güey Si quieres Vente aquí a la casa A dormir Y la chingada Este A él también Le fue un poquito Ahí más o menos Este Con la raza Que vince Mamón Es tu amigo Para que le des Se pregunta Y la chingada Ustedes saben De lo que estoy hablando Pero hoy Es el momento Preciso Porque siempre Todo a su tiempo ¿No? Todo a su tiempo Hoy Tú sabes Que es como Mercadotecnia Es para que la gente No manches Este No te pongan No te pongan nervioso No, no, no Para nada Comparten mis amigos Quiero mandar un saludo Muy especial A mi Rogelio Ramos Está viendo el programa Excelente Muchas gracias Rogelio Por estar siempre Al pendiente Del contento Ah Rogelio hijo Ok Tú también Muchas gracias Ok Andrés Andrés Sánchez Otarola Saludos desde Costa Rica Mike Pura vida May Así es Pura vida Miguel Miguel Mendoza Rodríguez Saludos desde Reynosa Tamaulipas Con mucho cariño Y mucho respeto Para ti Hasta Reynosa Tamaulipas Mi querido Tocayo Estamos ahí Para servirte Y a las órdenes Como siempre Miguel Esta Reynosa Tú sabes Todo lo que yo Ya sabes Vamos a tu casa Si quieres Hacemos el programa En tu casa O mejor Ven tú Aquí te dejamos Entrar A ti A quien tú quieras No es cierto Sí Reynosa Es más Vamos a mandar Wi-Fi gratis Para allá Si ustedes quieren Para que 9300 personas Viéndonos en este Momento Todas de Reynosa A toda madre Carlos Medrano Saludos Te veo Desde Toronto Canadá ¿Dónde está Tú? ¿En qué? En Quebec No tiene nada Quebec Pero ahí Quebec Oigan No Nos están viendo Desde Quebec Y desde Toronto Nos dice Carlos Medrano Pedro Plates Saludos Mike Así Plates No sé De dónde Será ese Apeído ¿De dónde es? De Marketplace Ah excelente De Marketplace Es California Ok Isaac Flores Dice Salud Desde Guadalajara Saludos Excelente Dice Jonathan Mier Ahí está viendo el programa Saludos Ángel Jordán Que está Bien hermoso Ah hombre Ya empezamos aquí Con cosas Cristian Rodríguez Saludos Desde Monclova Coahuila Miram Sandoval Saludos Mike Miguel Hernández Saludos Desde San Diego De La Unión Excelente Daniel Ulises Salazar Saludos Desde Mazatlán Sinaloa Mi hija Lupita Y un servidor Disfrutando de Zona De Desmadre Excelente Muy bien Ramón Paz Saludos A Daniela Romero Desde Ciudad Azcapotzalco José Luis Flores Saludos Desde Anaheim California Mi Mike Con mucho cariño Loren Vigil Saludos Desde Saludos Mike Desde Ciudad Juárez Mándame un saludo Ahí está tu saludo Loren Vigil Valdemar Robles Un saludo Mike Desde Mexical Y aquí andamos Cada lunes Como siempre Mándale un saludo A mi prima Alma Apenas iba a decir ¿Qué? No la gente de Mexical Y que chingón Ese portón Y a este compa Se le ocurre decir Saludos a mi prima Alma Marcela Gozo Fíjate Es nuevo ¿No? O sea como que Lo acaban de empezar Ese tipo de albur Excelente Para toda la raza Que hay un chorro De raza todavía Que Se llamarán Este güey Se quiso pasar ¿Cómo andas el próximo lunes Compa? Para que vengas aquí A hacer tus albures Tería chingón Alberto Díaz Saludos desde Ciudad Juárez Chihuahua Mike Ricky Ortiz ¿Qué onda? Saludos desde Los Ángeles Manda saludos a la familia De Chicali y Tijuana La raza de Mexicali y Tijuana Con mucho cariño Carlos Ramírez Saludos para la familia Ramírez Rojas Desde San Andrés Jaltengo Estado de México Juan Ramos Saludos Mike Ando trabajando Pero no me pierdo Este programa Pues Piérdetelo Porque vas a perder Otra cosa Después El trabajo La chingada ¿No? Juan Rangel Desde Romita Mike Saludos desde Romita Puñal Fíjate como es El estado de Puñal ¿Lo conoces? Romita Puñal Este O me dijo a mi Me dijo a mi ¿Va? Que suma Alex Sontiverio Saludos desde Fort Worth Texas Ismael López Carlos Easy Y ha de trabajar Este güey en Easy Porque así puso Un saludo A Cerralbo Nuevo León Jesús Vázquez Saludos desde Saltillo Buena Vibra Arturo Lemus Saludos desde Puerto Vallarta Mike Salas Ok Anier Cantú Rivers Primo de Frankie Este güey De Frankie Rivers Saludos desde Navajo Sonora No Si es Rivers Dolores Torres Rubén Angelino Edgar Ulises Porras Berlanga Mándale un saludo A mi hermana Dinora Porras Que cumple años hoy Con mucho cariño Fernando Félix Saludos desde Hermosillo A toda la raza Que nos está viendo La raza Dígame Se apellida Porras Así A mi no me va a salir Igual que Nomás me voy a ver Pero te mandamos un saludo Y una porra La porra te saluda Ah no no Tranquilos Tranquilos Gerardo Barreto Que nos manda Super chat Muchas gracias Desde Salt Lake City Utah Un saludo Con muchísimo cariño Para todos los paisanos Y todos los latinos Que están en Salt Lake City Utah Los latinos que nos ven Porque imagínate que Hay latinos que no nos ven Y que estén preocupados Nos habrá mandado saludos Mike En su programa Que no vemos Ernesto Pablo Mike Saludos desde California Esperando el ambiente Como siempre Saludos Muy bien No invitamos el ambiente Pero va a estar Teo González Y Rogelio Ramos El ambiente hoy no pudo venir Es un chiste muy Este Pero si tenemos Al mariachi Global Case No hombre Te vamos a hacer Una página Especialmente Para que empieces A generar Likes Y también estrellas Y ahí nos pagues La participación Mike Saludos desde Nogales Sonora Ya estamos listos Desde ahorita Ya conseguimos Quien cuide a los chamacos Para estar en tu programa Ok Hay que especificar No voy a llevar El programa Eso es muy importante Decirlo A toda la gente Que nos ve Y que de repente Yo anuncio una fecha Que voy a ir a tal ciudad Ojo Hay gente que me ha conocido Exclusivamente Exclusiva y únicamente Por el programa No soy conducto Cuando voy a un programa No voy a O más bien Cuando voy a una ciudad No voy a conducir el programa Voy a hacer mi show De comedia De ¿Qué traigo? 15 minutos Aproximadamente Un show de comedia De 15 minutos De entre 12 y 13 Ya estamos cerrando Los 15 minutos No Es un show De una hora y media Pero hay gente Oye ¿A quién te vas a traer El programa Que vas a hacer Acá en Nogales De Zonas de Mare No Mike Salazar Se dedica A hacer comedia O sea No a conducir El programa O sea Aquí sí Pero aquí es otro pedo Aquí tenemos otros arreglos Con Enchúfate Monterrey Me pagan una cantidad De 6 dígitos Enchúfate Monterrey Entonces es otro pedo Vamos a hacer show de comedia No vamos a conducir programas A toda la gente Que nos está viendo Saludos Tenga usted Señora Productora Y en este momento Me voy a Si trajera sombrero Me voy a quitar el sombrero imaginario Para presentar Al siguiente O más bien A nuestro primer invitado De esta noche Con una carrera Nada más y nada menos De ya casi 38 años El primero de septiembre El primero Ya cumplió Estamos en septiembre Avísenme Si avísenme Estamos en septiembre Ok Este ¿A quién no se le han Cuatropeado los meses? O sea En este pedo Tuvimos una pinche posada En junio El año pasado No me vengan Ahora Ok Ya con 38 Años de carrera Y Y Veinticuatro Cinco días De pasar más exacto Un comediante Que ha Entrado en el agrado De la gente Desde hace 38 años Y que todavía sigue vigente Y que la gente Lo quiere muchísimo Y que ha pisado Muchos países Y ha representado Y es representante Más bien De la comedia Mexicana A nivel mundial Me atrevo a decir Con una Con un carisma Único Con una comedia Muy original Muy a su estilo Y obviamente Usted lo conoce Y usted sabe Quién es Él es nada más Y nada menos Que el comediante De la cola de caballo El señor Teo González Oye Qué bonito Qué bonito Muchas gracias Buenas noches A todos Bienvenidos Quiero que griten Un Viva México Pero profundo Viva México Viva México Si saben por qué Hoy Hoy es el día De la independencia El verdadero día De la independencia 27 de septiembre Hoy se cumplen 200 años De la independencia De México No el 15 de septiembre Como siempre se ha manejado Porque el 15 de septiembre Fue el inicio La gesta Pero se consiguió El 27 de septiembre 11 años después de iniciada O sea En 1821 Entonces hoy Estamos cumpliendo 200 años De independencia De un país Libre Y soberano Aplausos Viva México Si Es que ya ves Que los mexicanos Somos tercos Aferrados Y festejamos Somos el único país En el mundo Que festeja El día de la independencia Cuando empezó Fíjate El 15 de septiembre Que además Quiero que sepan Que ni siquiera inició El 15 Fue el 16 Pero Porfirio Díaz Cumpleaños el 15 Entonces dijo Pues vamos cambiándolo Para el 15 Para que mi cumpleaños Sea un desmadre En México ¿Verdad? Sea una zona de desmadre Entonces todos celebramos El 15 de septiembre Pero fíjate Ni para eso le atinamos Pero así somos Los mexicanos Somos contreras ¿No? Llevamos toda la Imagínense ustedes Que nos fuéramos A la historia Hace 200 años Bueno poquito más De 200 años Cuando comenzó Que ustedes fueran El pueblo de Dolores Y el que les hablara Fuera Don Miguel Hidalgo Con su esposa Por un lado Han de decir Espérame Pues si era cura No era casado Pero la historia Siempre ha dicho Que era Don Miguel Hidalgo Y Costilla Ahí estaba la vieja Imagínenselo diciendo Compatriotas Nos levantaremos en armas Para conseguir la independencia De este país Saldremos a la calle Y yo tomaré la bandera Y así seguiremos La ruta de morir Y que lo interrumpe Doña Josefa Ortiz De Don Miguel Hey Miguel Miguel Para tu carro Miguel ¿Qué pasó Josefa? Pues como que Te vas a salir a la calle Y agarrar la bandera Y se va No señor Bandera no Estandarte Ah Está bueno Nos levantaremos en armas Para conseguir la independencia De este país Saldremos a la calle Y yo tomaré el estandarte Y así seguiremos La no Miguel 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 Yo lo que Josefa Pues como Va a agarrar usted El estandarte Y como Pedro Por su casa Se sale No señor Estandarte Con la Virgen De Guadalupe Que es la patrona La reina De las Américas Está bueno Nos levantaremos en armas Para conseguir la independencia De este país Saldremos a la calle Y yo tomaré el estandarte Con la Virgen De Guadalupe Y así seguiremos La ruta de Morelos No Miguel 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 ¿Y ahora qué? Pues como La ruta de Morelos Dígalo completo La ruta de José María Morelos Y Pavón Oye la gente reunida Preguntó Oye esta vieja ¿Quién es? La corregidora Sí De ahí viene el apodo Es el mote Oye Es como el tuca Yo pensé que así Se llamaba el hombre No se llama Ricardo El tuca es el mote O sea es tuca mote Pero este Este mes patrio Es impresionante Porque fechas importantes Hoy 27 Día de la independencia Realmente Y nunca celebramos Nada el día de hoy Fíjate Lo celebramos el 15 Pero el 13 de septiembre Es el día de los niños héroes Un día haciendo la rutina Le pregunté ¿Alguien sabe los nombres De los niños héroes? Y una señora dijo Yo me los sé todos A ver díganmelos Mire Rafa Márquez Herube y Cabuto El chatito Rodríguez Le dije No espéreme Espéreme No son los niños héroes Esos jugadores del Atlas Ni alcanzaron a ser héroes Porque perdieron Contra el Toluca En los penales Un equipazo De veras Pero no llegaron A ser niños héroes Y usted si se lo sabe Dije Si señora ¿Y por qué se lo sabe? Dije Porque de domingo Me daban un billete Y ahí venían Los de 5 pesos Venían todos ¿Te acuerdan? A ver ¿A ver quiénes eran? Juan Escutia Juan de la Barrera Francisco Márquez Fernando Montes de Oca Vicente Suárez ¿Qué hubo le? ¿No? Agustín Melgar También te daban 5 varos A ti ¿Verdad? Pero imagínense ustedes 15 de septiembre En la noche 15, 16 Dos poblanos En Puebla ¿No? ¿Por qué se ríen? Podrían haber estado Acá en Monterrey O en Guadalajara O en Tijuana Ese día estaban en Puebla Dos poblanos en Puebla Y echando vino Ya sabrás bien prendido ¡Viva México, compadre! Y el otro decía ¡Viva México, compadre! ¡Viva México, compadre! Y el otro ¡Viva México, compadre! Y de repente Uno le dice al otro Y dice ¡Viva, compadre! ¿Por qué siempre gritamos ¡Viva México! Porque somos mexicanos Dijo ¡Ya sé! Pero ¿por qué Con más injundia El 15 y el 16 de septiembre? ¡Ah! Es que Celebramos La Pendencia de México ¿La qué? La Pendencia de México ¡Ja, ja, ja, ja! Pendencia de México ¿De qué o de quién? De los españoles De los españoles Sí, compadre Nos liberamos de ellos Porque Nos tuvieron dominados Casi Cuatrocientos años ¿Cuántos? Cuatrocientos años Cuatrocientos Compar, eso es mucho tiempo Ya me enojé Ya me prendí Suéltame No me agarre Y se sale a la calle ¿No? Y el primer güerito Que venía pasando Que lo agarra De la solapa del saco Dijo ¡Órale! Pónganse en guardia Porque le voy a partir Su mandarina En gajos Dijo Perdóneme caballero Pero ¿Por qué me va a partir Mi mandarina En gajos? Porque nos hubieron Dominados Casi Doscientos años Dijo Perdóneme Pero yo no soy español Yo soy francés Bueno De la que te salvaste Pero que no te agarre El cinco de mayo Porque entonces Si te parto tu madre ¡El aplauso fuerte Para Teo González Que se escuche! No, el placer es mío Oye, pudiésemos Por favor Teo Pero es tan amable Adelante, adelante Oye, qué padres sillones Del Chapulín Colorado Hoy no creerás Que son realmente Del Chapulín Colorado Sí ¿Y por qué no Se los has regresado No, güey Este, fíjate que No hemos terminado El contrato De la renta Entonces, por favor Teo, toma Si, en este Por favor Debe decir que en este Pero luego después Se prestan malas interpretaciones Se prestan malas interpretaciones Y luego ni cumples No más prometo Y hoy me voy a comportar Teo Te pudiéramos estar escuchando Obviamente muchísimo Muchísimo tiempo La gente disfruta mucho Estar en tus eventos En tus shows Que gracias A Dios Eres muy bendecido Porque Tienes 38 años Trabajándote Pero trabajando Muchísimo Sabemos que lo de la pandemia Vino a ponernos Un estado de quieto Pero bendito sea Dios Ahí de repente Exacto Exactamente Oye, esta nueva modalidad Quien no hizo un streaming ¿Sabes qué me gustó? Los autocinemas Al público no Porque el público se siente Del público Entonces era una buena manera Pero el público como que no le agradó Ellos querían Le gusta más presencial Y más cerca Pero hicimos streaming No hicimos algunos presenciales Despensa o algo Y pues va Esto es una gran enseñanza Para todos Para todos Tienes toda la razón Nosotros sabemos que Teo González Yo pudiera decirte Cuanto te admiro aquí Cuanto todo Muchas gracias Pero voy a poner un pequeño Pero no En el mal uso Siempre que me hacen una entrevista Siempre te menciono Siempre Muchas gracias Yo lo he visto Quien es influencia Quien es tu comandante Favorito Y todo ese rollo Se ha encabronado mucho Zagar Porque Zagar Debería ser yo te de padre Saludos a Zagar Saludos a Zagar Yo lo admiro mucho No, no es cierto No, no es cierto Saludos a mi compadre Zagar Oye, pero Entonces No quiero De cierta manera Como desaprovechar el tiempo Diciendo Cuanto te admiro Porque tú lo sabes Y toda la gente Lo sabe Queremos La presencia De Teo González Y su carisma Aquí en el estudio Que ya nos engalanas Por segunda ocasión Este estudio Y yo estoy que no quepo Como si fuera La primera vez Y Quiero solamente Recordar a la gente Que tiene 38 años De carrera artística Y lo que le sigue Teo González Aparte De ser un excelente comediante Es una excelente persona Muy solidaria Que busca Que busca El bien común Y busca Como Esto lo digo yo Porque Yo sé que a ti No te gusta Andar alardeando Ni mucho menos Pero Teo González Es una persona Bendecida Porque también Ayuda muchísimo A mucha gente No digas No digas Porque luego Se van a arrimar Muchos Yo quiero que me ayude A mi también No si usted Se lo merece Hay muchos Ya ves como están Mal acostumbrados Ahorita Mucha raza Recibir lana Por mes Que no hacen Ni madre Ya ves Eh yo no estoy diciendo Ni a los de aquí ¿Por qué les cayó El saco cabrones? Yo estaba hablando Con otros datos Te voy a decir Como un amigo mío Que era así de tranza Le decíamos El patotas El pato El patotas Un día llega Siempre me pedía Dinero prestado Mi Teo préstame Pero me pedía Poquito Un día llega Y me dice Mi Teo préstame Diez mil pesos Y saqué Dije Es que nomás Traigo cinco mil Me los quitó Me dijo Me debe cinco mil Y se fue Y yo me de con la onda Que le debía Cinco mil pesos Al wey Saludos Vive en Canadá También saludos A Luis el patotas Y todavía te los deben No nunca me pagó El wey Pero siempre me decía Préstame diez mil pesos Nomás traigo cinco Me debe cinco Y se fue Y yo me quedé Si le debo cinco Oye Te hablaba Te hablaba Oye Nomás para acordarte De los cinco mil Que me debes Oye Fíjate que Esto fue totalmente cierto Totalmente cierto No te voy a inventar nada Este Yo estando En la En la ¿Estando op? No Estando Sin el AP Este Al último En la En la facultad Una tía Se puso Este Sale de un trabajo Le dieron su liquidación E invirtió En bolsas Para mujeres Y me dice Oye ¿Por qué no Este Ahí con las Las del grupo Y de tu De tu salón Si dame Yo me lleve ahí Un paquete Y de repente Una chava dice Este Ay me encantó esta Me encantó Es más Con facilidades Morra Sobres Lleves Si le gustó Llévesela Me va a pagar Tanto por Y yo llegué Con mi tía Oye Me compraron Esta bolsa Y le dije Perfecto Pues ahí nada más Para que se reporte Por semana Por quincena Un mes Dos meses Tres meses Y la chava No crees que le da vergüenza Se llevaba la pinche bolsa A la facu O sea A la escuela Yo no me la voy a llevar Porque la debo No la vieja Ahí con la pinche bolsa Total Este Le digo Oye Sabes que Ya te tocaba el pago Ay es que Fíjate que Bueno Ahí está Y con un chingo Le podía darme el dinero Y me daba No sé Cien pesos Y así como que No traes feria Dame ochenta Te voy a bonar veinte O la chinga No sé Una cosa así Total Una vez le digo Oye Sabes que Es que mi tía Ya me está pidiendo la bolsa Porque no pagaste Y obviamente No te vamos Perdóname Perdóname La verdad Te voy a estar bien sincera No te he podido pagar Porque he ido al casino Y no he ganado Ándale cabrona Ándale cabrón Y que le dijiste Jugando con mi dinero Bueno Con el de mi tía Con el de mi tía Este Entonces Nos regresó Jodida la bolsa Y jodida ella también Pero Más la bolsa No la regresó Y así Digo Como hay gente Que piensa Que el pinche casino Saludos a los que van al casino A divertirse Por eso se llaman casinos Porque casi no ganas Ahí está Eso es lo que realmente Lo que realmente pasa Y De esos hay muchos Saludos a todos los morosos Y Y deudores De No vamos a decir nombres No, no digas nombres Porque No vamos a decir nombres Salen muchos raspados ahorita Exactamente El que no es moroso El que no es deudor Es cierto El que es un excelente comediante También Con una Larga Muy larga La verdad Ha sido una Larga También lo podemos decir Robusta Carrera Espérame Déjame terminar Déjame terminar Si sabes que somos Del mismo modelo A poco Somos 60 Los dos Neta Es un modelo muy bueno Porque además Es 6 cilindros Pero con la potencia De 8 Y el ahorro de 4 Entonces Es un modelo muy especial Oye Palanca al piso Palanca al piso Sí, sí Los headers muy flameados Pero Y allá en tancha Y de repente aparece El quemacocos Y todo eso No pero Oye Lo que sí me ha dicho Él es que A veces batalla Para aprender Sí Soy Asira Damas y caballeros Desde la comarca Lagunera También usted lo conoce Lo Y lo quiere muchísimo Lo consiente muchísimo En Zona de Desmadre Y en todos sus proyectos Él es nada más Y nada menos Que Zona de Desmadre Es la compadre Zona de Desmadre Es la mano Zona de Desmadre Que va a gustar Zona de Desmadre Que va a gustar De donde está 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 Rogelio Ramos Le voy a pedir Aquí a la producción Que pongan El escalón más bajito Soy un señor De la tercera edad Subí Y sentí que Se me iba a caer La próstata No sé si se me Revaló por ahí Es que llega uno A cierta edad Que ya dijeron Ya dijiste tú De que años somos En que la edad Te empieza a castigar De madre Por ejemplo Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando estaba chavo Así como Dani Que estaba joven De verdad de Dani ¿Qué edad tienes mi Dani? 27 27 Una chulada Fíjate Cumple días hoy Entonces Yo me acuerdo De esa edad Me levantaba al baño Compadre Cenaba bruto Pisteaba Me levantaba Hasta en la mañana Que ya me iba A jalar Con una presión Su pinche Manda Me agarraba Del tuallero Porque decían No mames Voy a volar Voy a volar No no Es que era una presión Bruta wey De veras Me agarraba Del tuallero Y ya cuando Lo agarraba Controlar Aquel animal Yo no dije Grande o chico Simplemente Descontrolado Escribía yo Mi nombre Así Mi número Cuenta del banco Una chulada wey Y ahora Ya de los 60 Para arriba wey Hijo de la chingada Wey O sea Antes podía comer todo Ahorita me como Un chocolate Con rompope Me comí el otro día wey Oye en la madrugada Dije Che mi chinga Están alterando El puto chocolate wey Porque Me sentía muy pedo Ya quería demandar Los chocolates Me levanté al baño Varias veces Hacer pipí Pero a veces Aunque no trague nada Ya me levanto mucho wey No sé tú Como le haces wey Porque ya ves Que cuando dormimos juntos No te No se levantó No se levantó Nada se levantó Pero no se levantó No yo si Yo si me levanto En la noche wey Estoy dormido Y aparte Para la gente Que tiene mi edad O los que están jóvenes Y tienen ese problema Cuando se estén Orinando En la En dormidos Y sueñas Que estás en el baño Es un pinche truco Que te hace la naturaleza Para que te mees en la cama No No Tú Tú levántate al baño wey No Es que sueño Es que sueño Que estoy meando No wey Porque te meas Te meas gacho Entonces yo me levanto Voy al baño Y ahí voy todo pendejo wey Y levanto la La tapita Porque mi vieja Le encabrona Que la moje wey Yo no sé por qué Se enoja wey Como chingados mojas Como mojas Y la taza está así Tú tienes una chingaderita Bueno Es mala Es mala puntería Nunca Es mala voluntad Yo Es que a veces No sé si les ha pasado También a los jóvenes Se está haciendo pipí Y se sesga Se sesga Y chingale Cae Cae donde no debe Entonces yo Ya como me levanto Una noche A hacer pipí wey No oigo wey Porque ya el chorro A mi edad Pues ya no es un chorro Como antes Es un pinche chorrello Pinche que Apenas cae en la porcelana Y va como así wey Como Ya Es más wey Yo creo que Dos meses más Y me voy a tener Que sacar los miados Así con pasta de dientes Porque si Ya estoy batallando Un chingo wey Estoy batallando Ya llegarán cabrones Ya llegarán Y entonces no oigo el chorro Y yo estoy así Haciendo pipí Y wey ya acabé wey Yo estoy seguro Que ya acabé Y no he acabado wey Entonces me voy Y ya meo más En la pijama Que en la taza Y ya ves que Hansel y Gretel Dejaba un Yo así de Puro miados Hasta la cama Así me voy Y desgraciadamente También las mujeres Cuando están viejas Cuando lleguen Van a ver wey Porque llegó una edad En que la naturaleza No te perdona wey Estornudas y te meas Así ¡Ah ching! ¡Ah la madre! Así es Entonces si te pedurreas Y no Digo No lo puedes evitar Mira Hace poquito llegó mi sobrina Tiene ¿Qué? 22 años 23 Con una amiga de ella Y me dice mi sobrina Hola tío Hija mi hermano Hola mija ¿Cómo estás? Beso en la mejilla Mi sobrina Y su amiga me dijo Hola señor Le dije hola mija Y yo escucho a mi sobrina Que le dice Saluda a mi tío De beso Saluda a mi tío Y la pinche huerca Dijo Ay no No Ni madre No Tu tío tiene cara De lujurioso Dije mira Pinche huerca Cabrón Cara de lujurioso Y aparte Pues será nomás La única Nomás la cara Porque Cara de lujurioso Y mi sobrina Bien buena onda Dijo Ay no Mi tío Bien buena onda Acércate Dale un beso Al cabo Ya está viejo No te hace nada Dije Ah que hija La chinga Y tú Dijo nomás Que aguacé Porque tose Y se pedorrea Cuida Y si güey Llegas una Y Buscas a quien culpar Y eres tú solo Yo me acuerdo Papá güey Subiera esas escaleras Pobrecillo No se daba Y yo atrás Y usted me decía Creo que toca Nijo No Me vengo fumando Todo lo que avienta usted Güey Es La vida cambió Porque antes no le podías decir A tu papá nada Yo me acuerdo Yo llegaba corriendo Así con un amigo Que Te invito a comer a la casa Y llegábamos corriendo Y papá volteaba El pinche mirada así Y me detenía yo Amada cabrón Y me decía Que usted Chinga escandalera Perdón papá Perdón Dígale a su amigo Que venga mañana Chíspale Le chingada Y yo a mi papá Y dice Saluda el señor Se va a dormir Sí, sí Señor ¿Cómo está? ¿Buenas tardes? Y me iba a dormir Cuatro de la tarde Obediente Obediente de la madre Ahorita Yo a mis hijos Les hago así Y el güey Y me contestan así Y luego saco el celular Y me puso un mensaje Papá Estás poniendo una cara De pendejo No sé qué traes No sé si te estás viendo Ya no hay respeto No hay moral No hay nada Güey Los hijos ya no te respetan O por lo menos Los míos Ni los nietos Ni los nietos Tengo una nieta Que tiene 12 años Y pues digo Mi nieta La única mujercita De nieta que tengo Porque tengo nietos hombres Y nosotros fuimos A la Ciudad de México Y bajando en el aeropuerto Pues ya vamos a agarrar Un taxi Y veo que dos güeyes De los maleteros Están peleando ¡Órale hijo Te pinche mal Que vas a caer! Yo le agarro y le digo ¡Dáste pa' acá mija! ¡Dáste pa' acá! No le hagas caso ¡Pinche este porochos! Y ella asustadilla No te hace nada mija Subimos al taxi Y yo para que se calmara Le digo ¡Oye mija! ¿Tú sabes que es te por ocho? Y me dijo mi nieta ¡No! No abuelo Te por ocho es 24 Y voltea a mi nieta Y le dice ¡Oye abuelo! A ti te pagan Por contas chistes ¿Verdad? Y le digo yo Esto es verídico Y le digo ¡Sí mija! Ese no lo cuentes Me dijo Porque Me vio tan pendejo Esto es real Y es que esa niña Desde que estaba chiquitilla Me jodía Y yo Un día le hablo Tenía ella como Siete años Ya tienen 12, 13 Tenía como Siete años Y yo hablaba A casa de mi hija Y me contestaba Bueno Siete años ya Y yo le hablaba Como bebé Porque es abuelo ¡Hola chiquita! Hasta me empinaba ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está? Bien ¿Cómo te andas potando? Ya ves que uno de abuelo ¡Chingao! ¿Cómo te andas potando mamá? Me ando portando muy bien ¡Ah qué bueno! Mándame unos besos Y ahí está la abuelca ¡Ay qué bonito beso! Ahí está su mami Mi hija Sí, aquí está ¿Me va a pasar a su mamá? ¿Me va a pasar? ¿Sí sabe quién soy? ¿Sí sé cómo me llamo? Y un pinche silencio ¡Cierto! Y mi nieta Mamá Te habla mi abuelo Pero yo creo que ahora sí Está bien enfermo Porque ya no sabe Ni quién es Ni cómo se llama Le acabo de preguntar Este no mames El aplauso fuerte para Rogelio Ramos Porque luego después sacan de contexto Y hacen en TikTok Sí, güey Max Alazar amenaza a Rogelio Ramos Ya no se quiere saber Está toda madre, güey Para que hagan pedo Y aparte Tipo alarma, ¿no? Sí, tipo alarma ¿Te acuerdas de esa? No, a ti no te tocó esa revista, güey No, sí Sacó la del sarcófago y violó la Con una pistola Al grito Así eran los titulares Al grito de Melapela Asestole 15 machetazos ¡A su pinche madre! Hay una canción De Botellita de Jerez Que habla precisamente De la alarma Dice Alarma Alarma aladetos Uno, dos, tres Patadaicos Es que esa revista era Oh, no, no ¿Cómo vendía? Igual y cuando hablan de TV y Notas Vengo porque TV y Notas No, es cierto No fue la pinche única revista No, era una revista, güey Sangrienta de amable Que tenías que agarrarla con guantes Y siempre decía, este Violola Este Y matola Matola Así Violola y matola Sacola del sarcófago Y violola Con la pitola Sí, seguramente Algo así Ok Sí Y la raza Causaba como ese Pues el morbo Para comprar Aparte venían fotos de güeyes ¿Qué hora? Pues ya se ven hasta colgados ¿No? En los plantes Pero antes no estaba tan fácil No, pero Saludos A toda la raza Que nos está viendo No, vamos a decir Ningún estado Ahorita que dijiste, güey Que yo voy para allá Dentro de poco Dije, ay cabrón Fíjate, ahorita Reynosa Ahorita que decías ¿Cómo sabes que voy ahí, güey? Pudo haber sido otro lado Sí, sí voy a Reynosa No, porque sigo tus redes Sigue, sigue, sigue Sigue tus redes Y andas agarrando unos charalitos Ahí Para De pescar para comer Ahorita que hiciste la rutina Es una verdad eso, eh Eso de que Me dices ¿Tú cómo le haces? Pues yo le hago como Cuando sacas gasolina ¿Ya? Sí Así Pero tú solo Pues ¿Qué hago? Falta de confianza Y luego dice Que ya somos de la tercera edad Fíjate que sí Pues sí, güey De hecho yo ya fui a conseguir Mi credencial del sin semen Yo también Sí Yo tengo la credencial del sin semen De veras, güey En serio, en serio, en serio A mí todavía no me la han dado Pero ya la pedí Bueno, ya le cambiaron de nombre Se llama Por aquí la debo de tener Sí Hay descuentos ¿Dónde la puse? Hay descuentos Hay descuentos Ahí está, ahí está Mi credencial del INAPAM Ahí está Ahí Nos echaron a perder el chiste Porque ya eso no hace Verso con nada Sí Cuando era del insen Ya jugabas del sin semen Pero INAPAM ya ¿Qué? INAPAM no Nos echaron a perder el chiste ¿Con qué podrá rimar INAPAM? INAPAM Con Mazapán La generación del INAPAM Y la generación del Mazapán Y de Riopán Es que nosotros somos La generación del INAPAM Y la otra generación del Mazapán Que de todos Y ahorita es generación de cristal De Mazapán Desde todo el mundo Mazapán Ya no sabes si decir compañera o compañere Porque se ofenden Exactamente De hecho ya El perro Bermúdez ya no tiene trabajo No, ya no Fue el primero que empezó con eso De Siriquitite Pero fíjate Yo lo más cercano que estuve De un lenguaje incluyente Fue aquella de Enemés que pere Enle pere Enle pere Enle pere Y lo están haciendo Para que sea Para que sea una ley Que sea Algo que tengas que hacerlo Por ley No Y luego Y luego Debemos de tener mucho cuidado Porque de repente Oye fíjate Pues yo no estoy De acuerdo ¿Cómo no vas a estar de acuerdo? Y que quien sea Que oh que la chica Pues es que no Hay raza que no Puede Yo le dije a una A una muchacha Que ella está Ella es precursora De esto Me dijo ¿Usted no está de acuerdo? Le dije No pues es que Es que batallo mucho Para hablar así Yo no estoy de acuerdo Me dijo Pues que pene tan grande Le dije Pues si la verdad Y todavía le dije Pero ¿Eso que tiene que ver Con lo que estamos hablando? No me despiende Oigan Es un tema complicado Va a haber pedo Va a haber pedo Ahí está Una botellita de agua Sabemos que ustedes Son tan respetuosos Con todo su público Que este Prefieren agua Que otra No tampoco nos limites ¿Por qué? No, no, no Bueno Pero ¿Por qué tiene que ver El respeto Con el agua? No, no, no Que pues yo puedo Servir tequila Y servir No, no No, no, no Bueno ni tú O sea No acostumbramos Decía Paquita en el barrio Piérdeme el respeto Sí Y atáscate ahorita Que hay lobo Oye No acostumbran Tienen Traen una gira Por Estados Unidos Sí No acostumbran Este Tomar Entonces ¿Por qué se equivocan Y se meten al mismo baño juntos? No, pero es adrede Es con toda la intención Sí Perfecto Sí, sí, sí Fíjate Ahora Fíjate de veras Güey Que cómo cambia la vida Este Fuimos Los últimos que estuvimos en Phoenix Que fue hace 15 días El 18 El 18 El maestro Jorge Falcón El Indio Brian El Indio Brian Este Teo González El servidor Acabando el show El hotel estaba Exactamente enfrente Y veníamos caminando Y se oía una música Ahí en la otra cuadra Y los chavos La gente joven Del estado Oye, pues vamos Vamos Don Roger Le dije Ni que estuviera pendejo Yo ya me quiero ir a dormir Y las patas me hacen así No, güey Cómo todo tiene que ser a su tiempo A su tiempo A su tiempo Y le digo yo Oye, hijo Porque mi hijo está mal Le dije Oye, cabrón Tenemos que estar en el aeropuerto A las 5 de la mañana, güey No, pues De ahí me voy, güey No vas a dormir No Me duermo en el avión Y sí, cabrón O sea ¿Dónde he oído yo eso? Qué chingón eso, güey Con tus hijos, cabrón A huevos A huevos, cabrón Sí, digo Oye, güey Qué pedo, güey Oye Como bien lo dicen por ahí A los 18 años Vas a un bar Y te molesta Que no haya gente, güey Solo este pedo A los 29 30 años Vas a un bar Y te molesta Que haya mucha gente Así es Ya a los 60 Te molesta la gente No, ya no vas a ningún lado Ya ni al bar Ya ni al bar Y vamos al bar Pero a ver la repetición Del gol Hace poquito, güey Sí Al del estadio Y al del estadio Hace poquito Estoy en un bar Le digo al mesero Venga, por favor Venga, por favor Porque sí, te haces intolerante, güey Le dije, venga Oiga, le dije Tengo un año y medio Toda la chinga pandemia Que no veo a mi compadre Quiero platicar con él Está la música demasiado fuerte Bájale a la chingada música De la tele, oiga Que para ese antro aquí Bájale al volumen Y me dice el vato La tele está apagada Y volteo y la veo Y le dije Pues la prende, cabrón Y luego le baja Porque yo soy el cliente, güey No, me caga Que no tenés razón, güey Ya estoy de ahí Que a huevos Yo quiero tener razón, güey A huevos Ahorita que hice la historia De Instagram Tu señora, la productora Me hizo favor Le dijo, oye Perdóname, pero yo no le sé Mover a esta chingada ¿Me puedes hacer tu favor De tomarme una historia? Y luego me dice Teo Pues bueno, hay que aprender Le digo, cabrón Mi hijo me enseña un chingo de veces Y le digo, hijo Otra vez Y ya no me enseña A ver, préstamelo Y él ya la toma Le dije, es que yo quiero Que me enseñes, güey Me dijo, ya te enseñé Un chingo de veces, papá Digo, yo te enseñé a ti A andar en bicicleta Hasta que aprendiste, cabrón Y me dice el péndigo Pero yo sí aprendí, cabrón Que soy hijo de la chingo Sí, güey Sí, güey Estoy bien peneado Eso de que les pides el favor O sea, oye ¿Aquí cómo le hago? Y te lo quita A mí me pasa Me lo quita Y lo hace No, espérame No quiero que lo hagas tú Exactamente Quiero hacerlo yo Para aprenderlo Y ya no volverte a preguntar Y se enojan Sí, sí Se enojan Se enojan Le quitan aplicaciones ¿Por qué me la quitaste? Ya no sirve esa, papá No, pero qué chingón Que le quiten aplicaciones, güey Y un día me dijo Me dijo ¿Me pasas tu teléfono, papá? Para no sé qué Y él me dijo No le has bajado Ninguna aplicación al teléfono Me sentí tan pendejo Le digo Ni siquiera sabía Que les traía arriba A mi hijo Y todavía le dije No, y peor Le dije Ya tiene la caja Las instrucciones Ya las tiré Le dije No, tú te ríes Pues fue cierto, güey Y me dijo Ahorita te bajo Unas aplicaciones Ok Y él con el teléfono En la mano Y yo volteaba Y dije ¿De dónde chingando Se va a bajar este cabrón? Dijo Ya están aquí Dije Ah, cabrón Las bajó bien rápido No las vi, güey Y yo me dice Mira Fíjate la que me bajó Esa pinche aplicación, compadre Esta aplicación No, no Sí me bajó Me bajó Tinder, güey No, pero una aplicación Fíjate nomás A nuestra edad Y entrando al Tinder Al Tinder Al Tinder Al Tinder Garden Que fuera el párvulo Al Tinder No, me bajó una aplicación Y le digo ¿Y esta para qué sirve? Le haces esas bromas A tus amigos Le digo ¿Cómo cuál, güey? Porque ya está chingón, ¿no? Le tomas una foto A un amigo tuyo Y luego Le metes aquí A la aplicación Y lo haces viejito Así está, cabrón Le dije Ya te ganó la naturaleza, güey Le dije Necesito una Para que nos hagan jóvenes Y me tomo yo Una foto de aquí, güey Deja el estreno, cabrón Y sale viejito y arrugado ¿Qué pasó, Teo? Así le dijo una sobrina Así le dijo una sobrina A una tía O sea, más bien ¿A la misma tía de las bolsas? No, este Le dijo más bien Mi prima A su mamá O sea, a mi tía ¿No? Le dijo Mamá Hay una aplicación en el celular Ya ves que hay un chingo Aplicaciones, filtros Y editores De Güey, ahorita todos son ya Son editores de fotos Y la chingaya Y además lo hacen bien Y la raza que se metió Cuatro años metiendo Estudiando diseño Gráfico y Photoshop Y ahorita con una pinche aplicación Y dice Mamá En el celular mío Trece años la huerca Hay una aplicación Que te hace ver gorda O sea, que Que Y pues ya ves que Como la de viejito Y que una te ponen un bigote Y la chingada Y la señora dijo ¿Cómo se llama para bajarla? ¿Cómo se llama? Dijo cámara No, güey No, no, no Te digo que los pinches huercos Están bien irrespetuosos, güey Le quebraron el celular Dios mío Mira A huevo Hizo bien Tu tía, güey La tía de ella Ellos cuentan con tecnología Que nosotros ni en sueños Por ejemplo, los drones Digo, la verdad Mi respeto Porque antes Para hacer una escena Una toma Frentaban un helicóptero O una grúa grandísima Para hacer esa toma Y ahorita con un drone Y una camarita Una GoPro Exactamente Hacen y todo Yo les digo a mis hijos Hijo, yo el primer drone Que tuve Tenía yo como 6 años Me dijeron Papá, no seas payaso Cuando tú tenías 6 años No había drones Pero había mayates Ay, güey Les amarrabas un hilo, mira ¿Y a poco vas de los 6? ¿Te ondas con el...? No, no Oye, que se le arrancaba una pata Se lo amarrabas a otra Traían 8 ¿Sí? Oye, que se te escapó el mayate Buscabas otro Oye, hasta la fecha Yo tengo amigos Que se les quedó la maña De buscar mayates Por todos lados Y yo nunca conocieron Que tuviera 8 patas No Me hubiera llevado A pasión Eso es de los mayates Dice que iba un cuate De la Comisión Federal De Electricidad No te creas No, un trailero, ¿no? Ah, va Una neblina Y una lluvia De esa pertinaz Que no te deja ver nada Limpia parabrisas Le puso la calefacción al... Defrost Defrost Oh, sí Y nada, ¿no? Y dijo, hijo Bajo el cristal Dijo, pues por fuera, ¿no? Y a la hora que se asoma Tratar de manejar acá Un mayate De esos verdes En el puro ojo Pum No, no, no Casi se lo saca El ojo tuvo que orillarse A la orilla Y empieza a verse En el espejo retrovisor A limpiarse el nombre El ojo le estaba sangrando Se linchó Ya se le estaba saliendo Y llegó un chico De esos que son Así sin violencia De esos que están En la carretera Afuera de las gasolineras Haciendo trabajos Express Express Bueno, de esos Dijo, ay, señores ¿Qué le pasó, señores? Y se me golpeó Un mayate Dijo, ay, yo sé de esto Tuve dos Que no sabe Cómo me golpearon Conocí a payaso Baboso Yo estoy hablando De los mayates De la luz Y juílos De la comisión Son peores Tuve otros dos Y no sabe Cómo me pusieron Se la van a cortar Cabrón Y la luz también No, no, no No, si pasa De luz A todos los de la luz Que nos abastecen Aquí en la colonia ¿Cómo se llama esta colonia, Gopita? La terminal Colorines Colorines Estamos, disculpame Estamos en Colorines Ok Aquí en una casa Que dije Le voy a hacer estudio, güey Aquí Colorines Haces bien, haces bien No, no es cierto Saludos a la raza de Colorines Que no nos ven Ahorita con la crisis Con la crisis Con la pandemia Que no hay generación De dinero Y todo eso Pues ha sido difícil Pagar los servicios básicos Una familia Pero pobre Arruinada totalmente Y ya no quería abrir Y ya no quería abrir Ni la puerta Porque la debía A todo mundo Y llegan Y le tocan La puerta Ahí Hijo de su madre ¿Quién será? Me vienen a cobrar Y por las cortinas Que eran de papel periódico Las cortinas Ya bien jodidas Se asomó Y vio que el vato Traía un aparato Electrónico en la mano Dijo Este viene del radio Y me va a dar un premio Una promoción Y abre la puerta Y le dijo Aquí suena La que buena Dijo Sonaba wey Pues te vengo a cortar La luz Y adiós Adiós Fíjate Porque llega a pasar Dos de la luz De la comisión Llegaron a una casa Muy pobre Tocaron la puerta Y abrió la señora Digo Pobre pero educada Buenos días caballeros ¿En qué le podemos servir? Dijo señora Pues Venimos por lo de su mes La señora Por lo de su mes ¿Y usted cómo sabe? Dijo señora Pues hay contenido de 10 Y cada 28 hay corte Ah cabrón Dijo oiga No me falte al respeto señor No le estoy faltando al respeto Señora perdóneme Pero además No es cosa de nosotros Es cosa de la matriz ¿Qué quiere que hagamos? Ah chinga chinga Dijo ¿Sabe qué? Ya se están pasando Ahorita le voy a traer a mi marido Dijo Tráiganlo De todo el mundo Se la vamos a cortar A ver cómo le hace Para consolarse Con puras velas señora Y le recomiendo Las de cera Porque las de cebo Se doblan bien gacho Y a veces Ni paví lo traen Dijo Señora No ha apagado la luz Y la señora dijo Oh Me desmayo Dijo Sí Mes de mayo Junio Junio Julio Y a vos Señora Tiene que pagar Lo que llega a pasar ahorita Con todo Que te llegan a cobrar Imagínate Llegan Tocaron la puerta ¿Quién? Dijo Santa Santa Claus Dijo Ya vamos a estar Hasta la chingada De cuatro días De recalentado Sí Oye En tres meses más La vez pasada Fui Ahí A la A una tienda Ya de autoservicio Ahí Estaba todo empinado Ya Santa Claus No, no, no O sea Lleno de pinos Hubieras aprovechado Jo, jo, jo Y hubieras metido Jo, jo, jo Hicimos Hicimos Una publicidad Hace poco Para una tienda De autoservicio Y con el tema Del grito Y la chingada Donde íbamos entrando A la tienda Grabando Estaban los pinos Atrás A la rosa Le llamamos mala atención Oye Estaba haciendo Una pinche publicidad El mes de septiembre Y ya hay pinos Ahí ya Sí, güey En todas las tiendas Ya hay Antes te daban septiembre Y luego te daban Lo de Halloween Y el pan de muerto Y la madre Y ahora ya Se brincan De septiembre a navidad Lo que pasa Es que septiembre Es mes patrio Te hablas del gobierno ¿Dónde está el gobierno? En los pinos Bueno, ahorita Ya no Ya están en Palacio Nacional Ya están en Palacio Nacional Oye, ¿qué contreras Hace la gente? Dijo, soy totalmente palacio A huevo Está bien Y se quedó Ahorita me acordé Un chiste Principalmente Saludos a toda la gente Que somos Más de 18 mil personas Viéndonos en este momento Uy, qué chido 20 mil ya 20 mil Fíjate, ¿cómo jalamos gente, Rogelio? No, güey, qué bárbaro Empezaron con 5 Y cuando entramos nosotros Subió a 20 Oye Oye Pero te voy a decir una cosa ¿Y sí? Hemos ido a otros programas Y de todas maneras Nos siguen viendo Los mismos 1500 cabrones El que cae a la gente Ese programa No, no No, es la neta Vamos a hacer Una prueba Me voy a ir una hora A ver cuánto No, no Te vas madre, güey Mira, qué chido Mira, me voy a poner yo A verlos trabajar Y no, no es cierto No, de por sí que ya dijiste Que todos se sintieron tu staff Cuando dijiste Que todos los que cobran Sin hacer nada No, pero yo me refería Ya sabemos a la raza Porque ellos saben Que estabas hablando de ellos Porque se conocen Se saben Se saben Huevos tibios Mira usted La camiseta azul Hijo Y la chinga Qué bárbaro No, no, no Ah, es que ahí trae la mezcladora Es digital La mezcladora La trae ahí toda La mezcladora Es que le echas tequila Oye, todo, todo Le mezclas Estaba un caballero Ahorita que estamos hablando Es una desmadre de Lux Eso Lux Este Y que dijimos de Colorín Es una de las colonias aquí Del municipio de San Pedro De las más de Caché Este Pues como que un güey Andaba perdido No, de Escobedo Y fue para Colorín Me quedó bien Se compró un biche saquito acá Que se le veía elegante Y se metió a un bar No Iba solo Y de repente empezó a A voltear a ver así Pues a las damas Guapas Decentes Que había ahí Que andaban en sus Socialitos Con sus Amigas Que la primera dama Y que este La dueña de la empresa Tal y la chinga Entonces Le habla El caballero Estoy fingiendo No Pues de Escobedo Que te puedes esperar No Entonces le dice Disculpe Mesero Por favor Venga para acá Y aquella dama Que está Allá Le puede mandar Algo De mi parte Algo de lo que Está tomando Sí caballero Este Ella está tomando Una copa De un don periñón Que vale 37 mil pesos La copa Y la botella Ni se diga Vale 122 mil 37 mil pesos Don periñón Le dijo Excelente Mándele un hielo De mi parte Este Qué chingados Iba a hacerte En colores Es que sí Luego cuando Y no Y no te ha pasado Que no sabes de vinos Y la cagas Güey Yo Porque Aunque no lo creas Mi hijo me bajó El Tinder Güey Y este Y pues yo Pues dije Vamos a ver Qué pedo Güey Y conocí Si te una Me gustó Qué onda Qué onda Te veo De dónde eres De Torreón Pues yo voy A ver Te dije No no mames Cómo vas a venir aquí Todos nos conocemos No chingues No no mames No 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 Está cabrón De Guadalajá Yo vivo en Guadalajá Le dije Pues yo voy Para allá Ahí voy La cita en un bar Y va entrando Digo yo no soy alto Pero más alta Que yo Así altota Ojote Es el pelote Y la pinche manzanota Aquí Y cuando llego Me dice Hola Y ni siquiera Me despistó Hola Y la manota Entonces le dije Hola Y quise sacar la mano Y me apretó fuerte Fuerte pero tierno Me entiendes Como No 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 Es que Yo te diría Yo te diría Oye El vato fue brusco No no Fue como que ya sabía Como que no era la primera vez Y yo le dije Mi papá le dije Suéltame por favor Y yo le dije Oye compadre ¿Sabes qué? Pues no we Discúlpame Pero yo soy tu cita Le dije Sí pero Me dijo Esperabas otra cosa Le digo La verdad sí Pues ya está Tu cosa Mi cosa No 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 Yo esperaba Yo esperaba Una Me dijo Una mujer Le dije Sí Pues yo soy mujer No Yo quiero una mujer Que sea mujer Desde el principio Que no haya tenido Chanza de elegir Y me dijo Seguro Me voy entonces Sí por favor Seguro sí Y me dejó su tarjeta Digo ahí la traigo Pero Déjame te digo Lo que pasó Después we Cité otra señora En la Ciudad de México No we No 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 Si van A ver ¿En qué cámara estoy? En cuál de las 67 cámaras Que tenemos Si van ustedes A querer apantallar A una mujer Haciéndole pensar Que saben de vinos Por favor Ojalá que sí sepan de vinos Porque si no saben Queda uno como El más pendejo del mundo Pues yo le digo ¿Te parece bien Que pidamos un vino? Me dijo Pues me parece muy bien A mí me encanta el vino Dije Ah la chinga Dije Me trae por favor Un vino Y me dijo Me gusta el vino De La Rioja No le dije No sé si tú sepas Esto es cierto Esto es cultura general No sé si tú sepas Que en Italia En España En Argentina En Chile En todos lugares Que hacen vinos Le quitan la etiqueta A los vinos de Coahuila Que es donde son Los mejores pinches vinos Del puto mundo Y le ponen los de ellas Porque en Coahuila Hacemos los mejores vinos En Parras En Parras Y en general se peda Entonces me dijo Sí se peda uno En serio Le dije así es No le dije A mí me dije Trae por favor Una botella de vino Le dije De cosecha de 1215 Por favor Y el mesero Le dijo No había ni vidrio Le dije Ya 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 lo sé Le digo Ven en el Tetra Pak No me vas a enseñar a mí Pendejo Yo soy de Coahuila ¿Ok? Y luego me dijo ¿De qué uva ¿De qué uva lo quiere? Y ahí empecé Digo Merlín De uva Merlín Dice el vato Merlín es un mago Le dije Ah Merlote entonces Merlote Y el vato Y le digo Espérate Los meseros Te traen la copa Así como si Digo La botella Como si fuera Un pinche tesoro Le parece A mí la temperatura Le dije Déjale Le meto una mano En el mundillo Y luego Ay El vato Me pregunta A ver Ustedes que entienden Viendo a la señora Que era muy guapa El mesero Voltea la ve Y me dice ¿Quiere que se la descorche? Y yo en la Ciudad de México Le dije ¿Tú crees que apague El viva y robús Mil 200 pesos Y mi vuelta Para que me la descorche Estupendejo O sea la botella Le dije Y luego Ahí es donde viene Todo el pedo El vato Saca el corcho Y me lo da A mí Yo no se lo pedí Entonces yo dije ¿Qué pedo aquí? Entonces mi lógica Me dijo Tengo que decir Unas palabras Yo bueno Entonces empiezo ¿Cuántos niños En el Amazonas Cortando árboles Para este corcho? ¿Cuántas familias Con hombres que murieron En el trabajo Para que este pinche corcho Y luego se me acaban viendo Y dije Estoy valiendo madre Y el mesero me hizo así Y ya viéndolo El vato era Güero así Mamadillo Y yo le hice así Y yo le dije Mañana Con este Dijo Es para Es para que lo huela Y ahí viene otro pedo Lo olía Y yo le dije Ahora si tengo que decir Unas palabras Olía el pinche corcho Entonces Entonces ¿Sabes qué? Dije ¿Sabes qué? Tengo que caminar más Porque con el COVID Ya no huelo bien Y caminaba Y le dije Se mojó un poquillo Se mojó un poquillo A la señora le sirvieron La señora sí sabía del vino Agarró la pinche copa Así Y le hacía así Y yo pensaba Nomás tíralo Hija La chingada No pagas Porque está caro Y luego En lugar de tomarle Nomás metió la nariz así Y yo dije Ya hubo pedo Porque mi vieja Sí le hace en los restaurantes Huele a huevo Este pinche vaso Está asqueroso Huele No lo lavan bien Qué cochinada Apesta puro huevo Yo le digo No grites eso Porque la gente va a decir Qué feo le huevo Le huevo al señor Porque Se hace traumar Y le di un trago Y pues a toda madre Y me lo dio a mí Le di un pinche trago Huele Si no saben de vinos No le hagan al pendejo Esto de que tenemos Aquí adentro Aquí Se te contraria así Huey Y yo empecé a hacer como ¿Se has visto cuando un gato Se come un pedazo de la alfombra? ¡Lá! 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 Y la señora volteó Me dijo ¿Estás bien? ¡Lá! 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 Pareciera el gato de Chile Sí, güey El mesero me dijo Está bien Ah, tu puta madre Tú, pendejo El chingado me dice Tráeme una fanta de fresa Pues digo ¿Para qué chingado Le hace uno al pendejo? Es que más vale, güey No, ese día La estuve cagando bien Gacho Porque todavía Pedimos el vino Y la señora me dijo A ver que ustedes Que entienden en sus casas Y aquí La gente del staff A ver que entiendes tú Y tú, compadre Me dijo la señora ¿Te parece bien Que pidamos algo para picar? Oye, esta vieja Quiere unos condones Un dildo No, güey Quería algo de comer Que pinche confundida me doy, güey O sea, es que no No se especifica Así pasa No son especificas Ni claras Mínate dos vatos del norte Pero acá del Pacífico Ah, o sea, de aquí No, no, no Del norte Pero acá del Pacífico Ah, del norte del Pacífico Ahí por Sinaloa Pues Por Sinaloa, güey Ah, chingado Se fueron a México Y llegaron a México Y llegaron a un restaurante Dijo, güey Tráete dos cervezas Aquí para mi compadre Y para mí Dos Pacíficos Y ya es que se toma Bien helada Lo mismo Se sentaron Salud, compadre Y llegó el mes y les dijo ¿No quieren algo para picar? Unos Pedieron unos canapés ¿Unos qué? Unos canapés ¿Eso qué chingas es? Dijo, algo para picar Ah, y tráete dos chamaconas Una para mi compadre Bueno, sí ¿Así te pasó? Sí Tráeme un canapé De unos 70 Esto que te voy a contar Digo, en buen plan Y no es burla Ni mucho menos Pero así pasó, güey Hace como dos, tres meses En Mazatlán, güey Este Digo a mi hijo Oye, tengo que ir A pagar el teléfono Porque ya me llegó El del pinche De que su línea Está a punto De que se lo lleve la chinga Y voy a un mall Que hay ahí en Mazatlán Un centro comercial Y le digo al guardia Oye, disculpe Aquí en este mall Hay un centro De atención telefónica ¿En este qué, güey? ¿En este mall? No, aquí no hay mall, güey Aquí hay una tienda Y la grande Y otras tiendas chiquillas Por eso es un mall No, no ¿Usted qué busca? Un centro de atención telefónica No, centro de atención telefónica No Aquí hay un telcel Me dice el vato Y le dije Aquí dentro del mall No, aquí no hay mall Aquí es Liverpool Pero ahí venden estufas Y ropa O sea Me dijo Casi me decía No entiende, pendejo Que aquí no hay mall Pero es que no en todos lados Dicen mall, güey O sea Esto es muy pocho Muy del norte Muy de acá Pues De Estados fronterizos En Huila Aquí en Monterrey Huila es Huila O sea Huila En Mazatlán Allá por Baja California En Hermosillo es delgada Delgada Imagínate Tu vieja bien Huila En León hay dos Oye, a mí me dijeron así Te conocen de la secundaria En León hay dos connotaciones Una Huila es un papalote pequeñito Ok Una Huila O una chava de la vida galante No, esa es bien Huila Se echó a todo el pueblo Bueno Hay raza Aquí se les conocen como ¿Cómo les podemos decir? No, se va a escuchar Pirujas Sí Muchachas No, no, no Nos tumban aquí No, no, no Oye La vez pasada nos tumbaron la página de Facebook Y de O sea La transmisión Si vuelves a decir eso Vamos a Oh, no, pero Después nos dijeron Vuelvelo a decir Te vamos a tumbar el estudio Sí, el estudio Con el estudio te lo vamos a tumbar Por eso ya Pero qué peligroso Qué peligroso Meretriz ¿Qué palabra? Esa No, no No, no Esa no Ahorita nada más Se puede Porque se Se escucha perfectamente Porque de repente como que se corta ¿Verdad? Llegó una muchacha al doctor Dijo Doctor A ver si usted me puede revisar Porque Chingame Hay tanto que me gusta Soy alérgica Al vino ¿Vino? Dijo el doctor ¿A qué vino? A que me revise Ay, es que Ando bien Eso de que cuando vas al doctor A que te curen Y no le hallan Imagínate Un vato que traía ampollas En los pies Iba con el podólogo Y Digo, para que sepan Son los que Los de los pies Bueno Dermatólogos Y le ponían Cremas Un guento Les pusieron hasta Violeta de genciana Y Mertiolate Y nada Y alguien le dijo ¿Sabes qué? Si ya los médicos no dan Esto es brujería Buen Brujería Dijo Ve con un brujo Esos vatos Se la sacan de la manga Y te alivian Se la sacan de la manga Imagínate Imagínate Tan largos esos Ya llegó Y le dijo Oye, traigo este problema Ah, dijo ¿Sabes qué? Si es un daño Que te hicieron Así era brujería Sí Y dijo ¿Cómo me puedo curar? Dijo Mira, vas a hacer esto En noche de luna llena En noche de luna llena A las meras doce de la noche Tienes que ir a la casa de alguien Tocar la puerta fuerte Tres veces Y cuando te digan de adentro ¿Quién es? Tú vas a gritar Ampollitas en los pies Y se le van a pasar A la persona que preguntó Pero te tienes que echar a correr Porque si no te regresan Te echas a correr Y si no Te parte la madre Y fue y lo hizo Doce de la noche De luna llena Tocó De adentro preguntaron ¿Quién es? Ampollitas en los pies Y el de adentro Dijo Y se echó a correr Y de repente Un día le llegaron Después de mucho tiempo Una noche de luna llena A su casa Delphi Y le tocaron la puerta Dijo No No, si digo quién es Me van a decir Ampollitas en los pies Y se me van a pasar Dijo No Y dijo ¿Qué rollo? Y le dijeron Almorranas en el yo-yo Ya nomás digo Ay Ay, hija de la chica Ay, caro Si les tocan la puerta No contesten No, nada Oye, eso de las almorranas Qué cosa tan horrible Porque, mira Yo me acuerdo Cuando yo era niño Me decía mi mamá Que es una creencia Que aparte es una pendejada No te sientes en la banqueta caliente Porque te van a salir almorranas Yo me acuerdo Y me decía Levántate No te sientes en la banqueta Y yo me levantaba Más por miedo a mi mamá Que a las pinches almorranas Yo ni siquiera sabía Lo que eran, güey Porque yo Era un niño, güey Me levantaba Y le decía a mi carnal Eh, güey Ahorita que se mete a mi mamá Si salen las almorranas Me voy a sentar a la banqueta Y si salen las almorranas Las agarras con este bote, güey Para jugar con ellas Porque yo no sabía Nunca me salieron las almorranas, güey ¿Por qué? Pues porque era un niño Porque ya es grande, güey Aunque te sientes En una barra llena, güey Una pinche empujada de más Y chingue tu madre, güey Andas así Horrible, güey Yo fui con el Fui con el almorranólogo, güey ¿Qué? ¿Con quién? El almorranólogo El almorranólogo Fui con el vato Y le dije Oye, doctor Yo caminaba así Como Antonio Aguilar, güey Me dijo ¿Qué pasó? Le dije ¿Me puedo levantar Para poder hacer Pero por favor Levanté Y le digo Doctor Fíjese que Traigo unas pinches almorranas brutas Iba yo así Con saco Y le decía Me dijo Este A ver, enséñeme Ay, cabrón Entonces Pendejo, fíjate Si le vas a enseñar todo De todas maneras Me volteé yo a la espalda Y así con todo el saco Me dijo Ah, cabrón Ya se las vi Así, güey Con todo el saco Ah, cabrón Dijo Ya me las vio Me dijo Ya Dije Pero quiero que me las vía bien Dijo Espérame tantito Páganse los pantalones Y el vato fue por un collar de ajos Un crucifijo Agua bendita Tan feas llamadas Le dije No, no Si no las traigo Para que se case con ellas Cabrón Si traigo un problemón Me dijo Bueno, mire Y empezó a hacerme Un estudio médico ¿Verdad? ¿Desde cuándo padece esto? Dije Pues desde niño Dijo Tiene alta la azúcar ¿Verdad? Dije Yo creo que sí ¿Cómo sabe? Porque las trae usted Gran piñadas Le dije ¿Qué me dijo? ¿Alérgico a algún medicamento? No ¿Casado? Sí ¿Toma usted muchos irritantes? No, no, no muchos Ok ¿Su esposa se pinta los labios de rojo carmesí? Perdón ¿Que si su esposa se pinta los labios de rojo carmesí? ¿Carmesí? Sí Sí Ok ¿Qué me dijo? Antes de la operación va usted a tomar el labial de su compañera Y se lo va a usted a poner Va, va En el área afectada se va a aplicar generosamente Que yo no le entendía O sea, quiere decir que te pongas un chingo en el fundín Eso quiere decir Ok Ok Me dijo Nomás le avisa a su esposa ¿Por qué no? ¿Cómo es envidiosa, güey? En lugar de ponerme generosamente me ponía poquillo Pues no le decía En lugar de 15 días duré 20 Y le dije Y a los 20 días viene Y le dije ¿Y con eso se me quitan? Dijo No Pero se le van a ver muy bonitas Sí Es que sí tiene un chingo que ver, güey O sea, como también te tratan Y iba a operar Y pues él quería ver algo bonito Esa es una chulada, güey Mírate nomás Así llegó Llegó Así Como Como Bagre boqueando Imagínate antes que en los pueblos Pues no había médico Donde estaba el veterinario ¿Cómo se llama? El veterinario Que ahí mismo te preparaban el medicamento y todo eso Digo, para los animales el veterinario El otro era el Boticario Como Beto El boticario Como Beto Químico, farmacobiólogo A su pinche Y llegó un viejito en chamajo No está tu padre Dijo, no, hasta ahorita don Jacinto Fue a entregar un medicamento Pero si le puedo ayudar en algo Fíjate Traigo almorranas Dijo, ah, permítame tantito Se da la vuelta Y en la estantería Pues ya ves que siempre tienen Sus frascos con Con sus Polvos y líquidos Y la madre Y agarró el chamaco Un cucharón Una bolsita Polvos anaranjados Se los entregó Le cobró 20 pesos Y se fue Llegó el papá Digo, ¿qué hubo mi hijo? Vino clientela Vino algún paciente Dijo, sí, vino don Jacinto ¿Y ahora qué traía? Dijo, traía hemorroides Acá Él dijo, que almorran Pero pues hemorroides Vamos, le ofreciste algún ungüento Alguna aplicación Un deflamina Aplicación hacha Hasta el Nixon Dijo, no, no Le di polvos anaranjados Del frasco ese ¿Qué? Polvos anaranjados Muchacho, baboso Y le dio un coscorrón Pum, dijo Ay, ¿por qué me pegas? ¿Cómo lo tengo que pagar? Baboso Esos son polvos Para las hormigas Ingue su madre Dijo, pues es que Abajo del letreo En el letreo de abajo Decía espolvorece Alrededor del hoyo Se los di para lo mismo Es que no explican bien, hombre No, no chinguen Oigan, saludos a toda la gente Que nos está viendo en este momento Sigan compartiendo Los que están cenando Ahorita con lo de las almorranas Es un buen momento No, yo tengo un chiste De almorran Que no, no está para esto Es zona de desmadre deluxe Qué tie Hombre, pues hazte cuenta Que no vino Teo Hay almorranas de lujo también Ah, claro, güey La muchacha Fíjate, la señora Traía almorranas Y dijo, ahorita vengo Voy al doctor Me acompaña No, 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 ve tú Pero es que ve tú ya Hoy llegó la señora Con los ojos casi en blanco así Y el marido la vio llegar Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Que tengo unos ojos muy bonitos Ay, güey No, 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 no Pero ¿qué te dijo? Que estoy muy guapa A pesar de la edad que tengo Que estoy muy bien Muy guapa No, no, pero ¿qué te dijo? Pues no sé Que estoy muy guapa Muy bonita Muy esbelta Por mi edad No, no, ¿qué te dijo del ojete? Dijo, ay, de ti ni platicaba No saliste al tema, sorry No, el que yo traigo sí está muy Échalo, hombre Pues total ¿Qué tiene, hombre? Lo voy a tratar Es que Ah, se me hace que en un programa Este, dígate Le titulamos Zona de desmadre prohibido Así ha de estar el pinche ¿Quién vino, güey? Nomás para saber Vino, este El norteño ¿O quién? Bueno, eso fue un zona de desmadre Ese fue un zona de desmadre prohibido No, pues estuvieron Eh Un chavo Ah, un chavo Que va empezando En la comedia Adrián Marcelo Que es de humor negro Ah, sí, sí, claro Adrián Marcelo Este Joseph Daniel El hijo de Ricardo Ricardo Daniel Ese día nos Ahora sí que nos descocimos Ay, qué horrible Uno a otro No, este Uno a otro Entonces Yo conté ese chiste Pero ahorita lo voy a contar De una manera No, aviéntatelo Como es, hombre Haz de cuenta que no estamos aquí, hombre Haz de cuenta que este es Adrián Y yo soy Marcelo Sí Es el mismo güey Pues avísenme No, pero es que aparte también Avísenme Avísenme Es que aparte también Yo tengo dos hijos Y uno se llama Adrián Y el otro Marcelo Ah, eso es cierto Este señor Yo no más voy a tener uno Lo voy a poner Adrián Marcelo Saludos a Adrián Marcelo Saludos, salud, salud Oye Y Cosos Cañón También estaba ese día Y Daniel Beltrán Y servidor Si son las madres Este Medio Prohibidón Porque estamos A comparación Que es de luz No, pero ese Fue Algo como que Subido de tono Este es de luz Entonces No, me da pena Ok, ya Ya aviéntalo Ya, hombre Estaba el marido Haciéndole En la intimidad Sexo oral A su pareja Ok Eso sí Con luz apagada Porque ya ves que De repente Las muchachas Ay no Que la luz está apagada Porque me da pena Que después de los Doce hijos Que tuvimos Pues las De bares Y las estrías Y todo ese pedo Y que Pues dijo No, pasa nada Yo ya sé Donde está No, este No, este no es como Que tenga que ver Donde Entonces Pues el señor Ya también Edada avanzada Pues medio Se le había olvidado Donde estaba Y donde estaba Haciendo Sexo oral Y chiro Ay eres tu culpa Dice Oye mi amor Así, así No Caballeroso Acaso Te voy a decir Por su nombre Dijo Acaso el clítor Y lo tienes Cerca del recto Ay que finura De cabrón Dijo No mi amor ¿Por qué? Dijo Uy te estoy chupando Una almorrana Pero fue Fue muy Muy Como que con clase Muy fino Muy fino Tu chiste Oigan Que bueno Que están siguiendo Esa línea Que les estoy yo Proponiendo De la finura Me parece muy bien Perdón Roger Otra vez Lo hizo Lo hizo de nuevo No, no sé No te creas No te creas Es broma Pero Ya tienes esa madre Por favor Te las voy a cobrar Ahorita Vas a ver Oigan A la raza Quiero recordar así Inmediatamente ahorita Que somos más de 20 mil personas Raza de Nogales Nos vemos Ahorita para que llegan Fechas suyas Por Fabiús Aprovechando que estamos aquí con la gente conectada Raza de Nogales Está apareciendo en este momento La publicidad para mi hermosísima gente De Nogales Sonora Estoy Hoy es en el Se llama Ay se me fue el nombre Taurino Coliseo ¿Verdad? Taurino Coliseo Este 30 De octubre Para que compren Sus boletos Mañana Estamos ahorita Lunes Mañana Martes Sale Ya a la venta Los boletos 9 de la noche Abren las puertas Y los teléfonos que están apareciendo en pantalla Para más información A partir de mañana Van a decir ¿Por qué no lo dijiste mañana Para comprar los boletos? No Pues porque Transmito los lunes Este Y no me puedo transmitir mañana Porque luego Sagar Me encabrona Así es Y pues nos Que te valga madre Si se enoja el güey ese No como crees Como crees Como crees El miércoles yo Pásame eso Yo el miércoles yo digo Oye Por favor Otra cosa Por favor Estoy pensando en eso de los programas Tú tienes el lunes Compadre José Luis Sagar El martes Y yo el miércoles El jueves ¿Quién chingados tiene programa? No un chingo Un chingo Ya quiero hacer un programa Pero pues ya están ocupados Todos los días Oye Voy a inventar un día extra Sí No Pero ahorita se anda estilando Que Tú te pones el mismo día Y a la misma No no pasa nada Eso es todo pronto Ah Piche No Que no dije nada Que es una No, no Está bien Está bien Está bien Está bien Todo es por La risa es la que chinga No, güey La risa es la que No se dice La chinga es la que riza La chinga es la que riza Exactamente Aprovechando Que está toda la gente conectada Ha llegado la hora De la venganza Espérame 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 Déjame decir mis fechas Porque después de esto ¿Quién sabe qué? Después de esto ya no Fechas Fechas Venga 8 y 9 de octubre Este Bueno, primero El jueves 30 Estamos en Durango En una cena Cena show Para beneficio Del cuerpo Del Orico Cuerpo de Bomberos En el centro De comisiones Bicentenario Es la única fecha Es la única fecha Que tienen ese día Hijo de la Fíjate que perro Le acabo Dile que sí Ya hombre Le acabo de contar Que por pendejo Vendí la fecha Dos veces Y que el cliente Que ya le dije Oye es que tengo Un evento en Durango Que se encabronó De amada Y me mandó A la chingada Y que perro Que perra Que perra Puedes haber tenido Una a las 5 Y una a las 9 Sí, claro Ojalá que fuera Así Y luego El 8 y 9 de octubre En Querétaro En el restaurante El caserío 14 de octubre Saltillo En el teatro Fernando Soler Con la gira 1, 2, 3 Gramando Y el 15 de octubre En Guasanga Esfera ¿Ok? Guasanga Esfera Guasanga Esfera Sí El 15 de octubre 16 de octubre En Reynosa En el Kingdom Ya ves cabrón Ahí voy En el Kingdom Y 22 de octubre En Nuevo Laredo Y el 23 en Bronzeville ¿Qué dio a esa Reynosa? ¿El qué? ¿Perdón? Hijo de la... No, no, no El 16 de octubre Ok, ¿qué cae? Sábado 16 ¿Qué cae? Sábado 16 Sábado 16 ¿Cómo andas el lunes 10? Este... ¿Por qué, güey? A que vengas aquí al programa Órale A hacer... No sé, quizá O sea... ¿El despedido? No, amigos de Reynosa No creen, no sé ya Nada es cierto Es parte del show Así como nos dicen Que acá en Monterrey Nos entreprimos Y la chingada Sí, sí Bueno Y sí, pero... No, pero yo sí quiero Hacer una aclaración Porque mi hijo Tuvo una situación En donde a una amiga mía De la Ciudad de México Yo le dije Háblale a mi amiga Para un X de un evento Entonces mi hijo Le habla por teléfono Y le dice Oye, tía Me dijo mi papá Que te hablara Porque aquí en el norte Para la gente Que es de Zacatecas Para allá Aquí en el norte A los amigos De los papás Y a las amigas De los papás Los hijos Les dicen tío y tía ¿Cierto? Sí También a las mamás De las novias Les dicen tía Por eso la gente dice Es que se casa con la prima No, pendejos Le dicen tía Porque así les dicen No es porque sea su tía Entonces mi amiga Le dijo Yo no soy tu tía Sí, güey Entonces mi hijo Le dijo Ah, discúlpeme Es que aquí en el norte Se acostumbra Que a los amigos De los papás Les decimos tíos Y le dijo la vieja Pues que españoles Y le dice Mi hijo A ver, te vuelvo a marcar Porque se está oyendo mal Y le dijo Y luego Ya no le volví a marcar Que vale chingar Pues tiene toda la razón Fue un malentendido Pero no es una grosería No, no, no No, no es una grosería Para absolutamente nada Inclusive en el medio de nosotros Hay compañeros que tienen sus hijos Y cuando dicen Ah, mira tu tío Claro, claro Se te dicen tío Sin ser familiar realmente Claro, claro Es que así es, güey O sea Fíjate A ti te ve joven Este Mi hijo Rogelio Que es el que maneja Y a ti también Y le dice Y le dice tío Y le dice tío Pero me ve Porque estoy No, no Ya puede ser tío Ya puede ser tío Sí No andas lejos de ser abuelo Por ejemplo A Memo Galván le dice Tío Ya lo ve muy jodido A Marisol le dice tía Que si está Cabrón Antes no le dice abuela O a lo mejor Por tía abuela Por tía abuela Exactamente Está muy jodido Oye La broma chingona De Gustavo Munguía Le mando un saludo A mi hermano Gustavo Munguía Lo invito a mi programa Ahí está Marisol De invitada Y le digo Oye Gustavo Y no vino Poliester Sí déjame ver Déjame ir por él Entonces se va el güey Viene disfrazado de Poliester Con su personaje Y está Marisol Y yo Dijo señora La quiero felicitar Yo la quiero tanto Y Marisol Ay que bueno Gracias Porque que chulada De hijo nos dio No le meto la madre No Marisol Se quedó Un gato Chinga Ahorita dijiste No sabíamos Yo me acabo de dar cuenta Este No sabíamos Que eras hermano De Gustavo Munguía Digo en la familia Hay comediantes Así es Él es Munguía Y yo soy Ramos Ramos Munguía Somos de la misma madre No 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 Ah Así se dice Mi hermano Pero como amigo De la misma madre Mi brother Mi brother De la misma madre La misma madre De la misma madre De la misma madre De que tenía mi papá Colgando Había Había un chiste Así No recuerdo De quien Creo Creo que era del Máster Chichas Que se topaba Un compa No sé Oye ese Ese muchachito Un compa Su compadre Ese muchachito Que traes ahí Que onda Es mi sobrino Dijo Ah mira Hace dos semanas Era sobrino mío También Era de chichas Algo así Primo Algo así Don Jesús González Que chingones Oye cuñado El otro día Exactamente Oye Hacía Sáquenme Fíjate Esta vez Sáquenme En el unicornio En el unicornio azul Ahí se grababan Así es Las risas Y era de los mejores Vendedores de cassette Cuñado No sabes Risas orgánicas Yo la No, no, no Ahí la grababa Yo tuve el placer El honor La enorme satisfacción De presentarlo Un día que grabó Su show Con ustedes El ¿Cómo era? El creador De la picardía norteña Jesús Chis Chas Yo fui la voz De que Oye Para mí es una chingonería Haber hecho eso No, no Claro Y la verdad Estábamos con un pendiente Es una institución No Estábamos con un pendiente Todo el mundo diría ¿Quién habrá grabado esa voz? Pero fíjate Estaban dos cabroneses Y la de la pinche fecha Ya no me pongas el detector Ya Ya te las cobraste No, ya Ya te las cobraste Una institución Don Jesús Sí, cómo no Yo no sabía Y me lo dijeron Ustedes Creo que lo Ya lo debieron De haber escuchado Este Yo no sabía ¿Por qué chichas? ¿Sí saben por qué? No Ah, la chingada No, y sí queremos saber Déjenme Te habías atardado, cuñado Es que Ya nomás está la virusa Está nomás Está cabrón, güey Con qué chingada la vaca Bueno Total, él tenía su programa De radio ¿No? Entonces No me acuerdo En qué cadena No me acuerdo Este, dónde Dónde específicamente Pero oye Búscale Jesús Búscale nombre A tu programa de radio Pues qué hago yo Pues qué hago yo Dijo ¿A qué me dedico? Pues cuento chistes Y chascarrillos Entonces así se va a llamar El programa Chistes y chascarrillos Con Jesús González Y dijo Y dijo No, espérate Pues si está muy Te la prolongaste Te la prolongaste Exactamente Entonces Chis Chas Por eso se llama Jesús González Chichas ¿Qué chingón, güey? Digo Cualquier cosa Y dato cultural Avísenme Y yo con mucho gusto Sí, por favor, güey ¿Tú sabes quién le puso Tintán a Tintán? ¿Quién le puso Tintán a Tintán? Tintán a Tintán ¿El nombre artístico? De don Germán Valdez A don Germán Valdez Topillo Tapas Y decía No, 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 no Artísticamente no Te vas a llamar Tintán Y decía No, mejor miéntemela No quería Y sí se lo mentó Varias veces Pero le puso Tintán Oye Don Paco Miller Papá del mundo Don Paco Miller Papá del mundo Fue el que le puso Tintán A Topillo O sea, era Topillo Topillo Tapas Hay un amigo Hay un Santiago Que fundillo me echas Pero ¿Cómo Este? Pues pones Tontón Fundillo me echas Fíjate que está con mal Ese apodo No, no, no Me acabo de acordar De un chiste De un Oigan Pues el parto Un éxito totalmente Sale El doctor A decirle Al nuevo papá O sea, al nuevo papá Que con esto De lo del COVID No pueden entrar Los papás, ¿no? Pueden, pero Necesitan tener influencias O sea, ir al parto Todo un éxito El parto Su mujer está muy bien El único detalle Es que Hay dos detalles Su hijo Podemos decirlo Afortunadamente Nació con su miembro Puta O sea Treinta centímetros El niño Mide Cincuenta y dos centímetros Él Y su miembro Treinta centímetros Dijo Ese es uno De los detalles El segundo Es que Pues nació Sin Sin culito Dijo No, doctor Pues este Pues yo quiero Que le ponga Que usted le ponga El culo Dijo No, pángasele usted Yo no le estoy diciendo Cuánto le midió Le va a terminar pagando Oiga, nos vamos En este momento Yo te voy a hacer Una petición Este Mi estimado Teo Principalmente estoy muy contento De tener a dos grandes comediantes No, gracias mi querido Mike Y no De carrera De trayectoria Si hablamos de Rogers Grande en todo aspecto Está cierto Bueno, es cierto Es que nada Es que nos quedamos En el Crown Plaza Tú y yo Vamos a hacer una carne asada Oye Pero grande de edad O grande en todo No, no, no Grande de espíritu De espíritu De barriga De lonja De panza De papada Y de mamada No, no, no Grande Yo Grande En todo Este En talento Oh, que no le quiera componer Este wey Porque luego está peor Mira, vamos organizando Una carne asada Y le gritamos May Salazar ¿Qué pasó? ¿Cómo le dices que no A Teo? Sí, sí Yo la voy a Yo la voy a asar Oye Salazar Y ya que se ponga Hacer la carne asada Oigan La vez pasada Este Estábamos Teo y yo Estaba yo Asando una carne Y me dice Teo Vas a invitar Cuando venga yo A zona de madre Vas a invitar A Rogelio Estaba yo Asando la carne Le digo No sé No me gusta tomar Decisiones Salazar Es un chiste Para los niños Que están Después de las almorranas Ese está Chingoncísimo Y del culito Me echas O que fundillo Me echas O no sé Te vas promediando No, pero no sé Siempre nos ve Es neta Le dicen fundillo Así al chavo Fundillo me echas Y le pusieron Fum fun Yo tengo amigos Que tienen apodos Chingoncísimos Tengo un amigo Que le dicen El inmortal El vato Es huevoncísimo Pero huevoncísimo Y le leyeron La mano Le dijeron Que si Hacía un accidente De trabajo Y a otro Que anda bien El inmortal Sí Anda bien jodido Le dicen El aguarrás Porque parece solvente Pero no El vato Anda bien vestido Parece solvente Pero no es No, no Había un güey Que jugaba a béisbol Que le decían El aguacate Tenía la nariz Así Cacariza Y la chingada Y así el aguacate No, el cuarto Bate el aguacate Y en una de esas El pitcher Ya sabía Que este güey Era bueno Para el swing Y bola Se la aventó Y le puso Un madrazo En la nariz Siguió jugando Béisbol Pero le cambiaron El apodo Le dicen El guacamole Es que mira güey Hay gente muy cabrona Ahora El guacamole Ahora que Con la pandemia Es que se saluda Uno así Y tenemos Con todo respeto Para toda la gente Que tenga ese problema Tiene Parkinson El vato Entonces te ve Y desde acá Viene a saludar Pero hay raza cabrona Y me dice un güey Con la mano aquí Si es adivinanza El molcajete Hijo de su ching Hijo de su piche Oye güey ¿Cómo? O sea No puedes voltear Porque el vato Te está viendo De frente Y luego No mames Pero el vato Venía Pues él para saludar Si es adivinanza El molcajete Y quedó con madre Es que chingado güey El humor negro Es a toda madre El humor negro Mira Bien aplicado Es fantástico Exactamente Hay estilos Y hay formas Y bien aplicado Es genial Es genial El humor negro Pero tienes que aguantar Cuando te lo digan A ti también Claro Claro Si entiendes Me estás preparando Me estás preparando No Le voy a contar Una anécdota Ahorita que termine Excelente Simplemente eso Que lo entiendas Que es comedia Por ejemplo A mí me decían Oye Teo No te molesta Que te hagan memes Le digo Me fascina Claro güey ¿Sabes cuántos memes Me hicieron de Tao Pai Pai? Ah es cierto Bueno hasta me vestí Hice comerciales Con la ropa original Y luego dije No vamos cambiándola Porque que tal Si es marca registrada Nos demandan Y la cambiamos A color azul Para la mueblería A la que hago comerciales Y luego que Cuando prendes La luz en el antro Y esta arena grande Y luego aparezco yo Y pues que padre Que me están tomando Claro güey No me ofende No me molesta Es padre Lo tomo como eso Como una diversión Y aparte Le sacas un beneficio También Fíjate Hace algunos años Ya muchos años Mi madre Ya murió Pero cuando Su última etapa Ella tuvo una madre Que se llamaba Arteritis temporal Que se le Inflamaba una arteria Y estaba perdiendo La vista Ok Y tuve yo La mala puntería De contarle al hijito De la chingada De Memo Galván Saludos a Memo Allá está San Luis Y a Edmundo Miller Que Edmundo Él se ofendió De la madre Cuando pasó Él se quedó El peor Le dijeron Mi mamá Está perdiendo la vista Y le dije Ok Entonces ya Vamos a ir a cenar Y Edmundo nos está esperando Y nos bajamos Memo y yo del carro Y Edmundo está ahí Y yo venía Yo sentía que Memo Me traía abrazado así Pero Platicando Y luego Cuando íbamos llegando Dice Edmundo No no mames Y tu como te prestas Esa pendejada Y tu cabrón Porque haces esas bromas Y volteo Y el pinche Memo Venía así Venía así Agarrado Y volteando para arriba Y luego dice Pues yo para que vaya Ensayando Este cabrón ¡Hala su madre! No güey A mi me dio risa Porque yo el humor negro Afortunadamente Mi madre nunca perdió la vista Pero a mi me dio Un chingo de risa Y Edmundo se enojó conmigo Me dijo Ya estás peor tú güey ¿Cómo te ríes de eso? Están hablando tu madre Y yo cabrón No lo puedo evitar güey El humor negro Me da un chingo de risa güey Es un pinche mamón El Memo Y luego me regaló Un cinto güey Me dijo Ten güey Este La villa Se puede desatorar Para que se lo pongas Al perro Me dijo el hijo de la chinga Es un pinche mamón güey Saludos hasta Saludos Saludos Al buen Memo Galván Es un güey De humor negro Muy cabrón güey Muy cabrón Y además ágil Y además Porque lo creen Un día en el restaurante Nos juntamos en la madrugada Ya sabes cuál Aquí por Hidalgo Estaba Y estábamos Cerco mejorado El mundo de Miller Memo y yo Y platicándonos Que la chinga Que el otro Que oye Que no Que nos quitan Un chingo De porcentaje allá Y que no podemos Hacer eventos Piratas Y que no sé qué Y nos ponen El pinche machacado Con huevo a todos Porque todos Pedimos lo mismo Pero no nos llevan Ni cubiertos Ni tortillas Ni salsa Ni nada Estamos platicando No que no sé qué Entonces el mesero Trae una charola Así Voltea y nos ve Que no estamos comiendo Pero entramos en la plática Y lo dice Tortillas ¿Verdad? Y voltea Memo No señor Somos amigas Pinches viejos En cuanto lo ven Bueno Platicando No Luego Etiquetan A los Pero es la agilidad Que tiene No pinche El mismo Está perro Fíjate que El comediante Tenemos esa Esa facultad De Brincar la liebre Y tomarla A mí Lupita Me dice eso Dice Hijo Estás loco ¿De dónde sacas Tanta tontería? Digo Es que la situación Hace la comedia Sí Claro Aprovecha la situación Y eso te da La pauta Para hacer un chiste O hacer algún comentario Y que la gente se ríe Por eso a veces En el show Estás haciendo algo Improvisas Improvisas Y la gente dice Qué padre Con algo que está sucediendo Ahorita en este momento Y se lo sacó de la manga Por ejemplo ahorita Cuenta más chistes Para que no saque Su pinche juguete La gente ya La raza Me están diciendo aquí Por el Por el lejotito Acá Este El chicharito Ah por el chicharito Perdón me equivoqué Vamos a soñar Cosas chingonas Como el chicharito Cosas chingonas ¿En qué En qué En qué área Están el lejotito Y el chicharito O sea vaya ¿En qué área Me refiero de Ejote y chícharo Ejote y chícharo es Yo había entendido Otra palabra Pero dijiste Ejotito Ejotito O sea en diminutivo ¿Qué es leguminoso? Es una vaina Es una vaina Como el frijol Ok Pero yo le saco mucho A dar definiciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no A dar definiciones Porque no Porque no me quiero equivocar Ok Bueno Vamos a la actividad Damas y caballeros Lo que usted Está esperando Bueno muchas gracias Para mí fue un placer Estar esta noche aquí Acabamos de cerrar Con llave Por fuera La chamba Las hermanitas Viván Cochirrinco Oigan Entonces Tenemos en Nuestro poder El detector de mentiras Este detector de mentiras Que ha metido Es de mentiras el aparato Detecta las mentiras Ah De las detectas Y es que Es un aparato que Ha Destruido Familias Este No explota ni nada Las ha destruido Por otras Circunstancias Este Entonces La voy Me voy a vengar En esta ocasión Damas y caballeros Rogelio la debe Rogelio La venganza no es buena Por mucho que goces Cuando te vengas Mira Yo gozo Y hasta así Los ojos De tanto Gusto Que me da Haberme vengado Gritas Ah La chingada No yo tumbo Todo O sea Una cosa Es más Vamos a calarnos No 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 o sea Con la venganza No yo a lo del calambre Estoy muy discreto La venganza La venganza Se sirve Deja ponerme Muy fría Muy chapulín colorado En plato Se sirve fría O en plato frío No ¿Cómo se chingó No sé Pero bueno Entonces Primero Teo Primero Teo ¿Yo qué? Yo ni sé jugar eso Aquí te enseñamos Yo tampoco sabía Y pinche metidón de pata No se crean No se crean Tengan ustedes La tranquilidad De que son preguntas Con muchísimo respeto Voy a hacer Un solo ejemplo Para que ustedes Aprendan y entiendan No le hagan así Como el celular Que con sus hijos Les enseñen No les aprendan Aquí sí Por favor Ayúdenme Ok No es cierto Entonces Este Yo digo Una pregunta Mike ¿Te consideras El mejor comediante Del mundo? No Qué chiste Está bien fácil La respuesta Ah mira No me considero Que es verdad Es verdad Prende verde Verde es verdad Rojo Rojo es mentira Rojo es mentira Mentira Y rojo significa Por ahí no Tampoco También Ok Porque así queda Ok Entonces Sí lo expliqué bien ¿Verdad? Muy bien Muy bien Ok Vamos a darle Continuidad A nuestro Le picamos una vez Timbra Y ahí contestamos No o sí La pregunta La pregunta Yo te la voy a hacer Cuando termino De hacer la pregunta Picamos Soltamos Es un solo Un solo toque Y hace pip Y decimos sí Y no Ok Solamente Son las respuestas Que podemos Contestar Ok Teo González Mucha atención Por favor Música de tensión Si eres tan amable Así musiquita de tensión No tan fuerte Ahí está Teo ¿Alguna vez Te ha molestado Que algún compañero Cuente un chiste Que tú Hiciste famoso? No Teo Teo Mentiroso Eso Mentiroso Empezando Empezando Y empezando A echar mentiras Sí La verdad Sí Sí Un güey Se la grabó Un disco Completo Sí Está cabrón Y lo vendió Está cabrón Ok Aquí dice Una nota Tienes que decir El nombre De quien fue Por favor Aquí dice No te creas No te creas Oye No si lo digo Oye Este Fíjate como el güey Le encanta Le encanta la adrenalina No No A ti te grabaron No creas que la cámara Andaba en otros No me vale mal Ok Saludos El próximo lunes Lo tenemos aquí No es cierto No te creas Pero saludos A ¿Quién dijiste? Yo tampoco No escuché ¿Cómo te encanta A la adrenalina? Porque no he terminado Con Teo Ah ok Es que él me lo pasó Es que da miedo Ahora resulta Si te lo paso Lo vas a agarrar Tú sabes que estima Cuando te he despreciado Ok A ver venga Ahí va Teo Teo Mucha atención Por favor Ahí está la música De tensión ¿Crees? Que los comediantes De antes De la vieja guardia De la vieja escuela Tienen más talento Que los de ahora Vale Yo pienso que sí No Dijo que no Su respuesta fue que no Y Teo Anda muy Este Muy Es que la vieja escuela Siempre ha sido mejor Pues usted trae uno Más armas Pues tengo que componerle Aquí Esta madre no sirve Güey Esta madre Te agarran cruzando la frontera Terminas en la cárcel Imagínate Imagínate Trae algo que declarar Que el torito Que el torito Es inocente Y pronto Vamos a ir para Estados Unidos Vamos a ir a trabajar allá Eso es muy bueno Es donde está Ahorita un poco más accesible Más accesible El 30 El 30 de este Vamos a ¿A dónde vas Teo? Si es cierto Tus fechas Se va a ir gacho Pero vamos a ir a Dallas 30 de septiembre Dallas Ya El próximo fin de semana Es jueves ¿Qué mes estamos? A septiembre 30 de septiembre Dallas 1 de septiembre Laredo Texas 2 McAllen Y 3 San Antonio El 8 1 de septiembre ¿Cómo güey? 1 de octubre Perdón Perdón No El 22 30 de septiembre Dallas 1 de octubre Laredo 2 de octubre McAllen Y 3 de octubre San Antonio Luego el 8 De octubre El Paso Y el 10 Houston Gracias a Dios No Bendito Dios Bendito Dios Yo estoy El 31 Espérate Hay que preguntarle Si es cierto Lo que acabo de decir Todas las fechas Que dijiste Son ciertas Oigan 31 de octubre Estoy ¿Si tiene 31? Si es Halloween Ah 31 de octubre Estoy en Atotonilco El 32 En Tlaxcala El 33 No es cierto Oye 33 Teo Siguiente pregunta Venga Algún día Veremos Veremos A Teo González Con el cabello Más corto De lo que se cortó Aquella vez Si La respuesta De Teo Fue que si Ok Muy bien Teo Muy bien Hasta donde te lo cortaste Aquella vez Más o menos Este Donde termina la cola O sea Hacia arriba Hacia arriba Pues que tan largo Lo traía Fue hace 11 años Un 30 de abril Y pedí En aquel entonces El equivalente A 10 mil dólares Pedí Pedí realmente 100 mil pesos Pero otorgaron 126 mil Y se donaron Para una asociación Que ayuda a niños con cáncer Que se llama Canica Y exactamente Un día antes De que parara Este show Por la pandemia El 13 de De marzo Del año pasado Hice el escorpión dorado Al volante Dijo Oye Teo Ya es como hablando Este 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 Por qué te cortaste el pelo Ya le expliqué por qué Dijo Y si te vuelvo a dar Otros 10 mil dólares Si conseguimos Pues no yo Si conseguimos Y te lo vuelves a cortar Dije No, no quiero más 20 Dije No, quiero 30 Y se llamamos eso Con un saludo Se paró todo Por la pandemia Pero estamos pendientes Si me dan 30 mil dólares Lógicamente Van a ser utilizados Para pagar terapias De niños con cáncer Me vuelvo a cortar el pelo Ok Teo No venía preparado Con 30 mil 15 Este Si Ok No, no Pero ya lo cinchó Con el escorpión dorado Bueno, 20 y 20 Total Además No lo va a dar El escorpión dorado A través de los seguidores Todo se va a reunir Y en cuanto se reúna Tío Porque está ahorita Pendiente Por lo de la pandemia Pero Escorpión dorado No te vayas a rajar No, no No se raja Si se logra Yo me corto el pelo Dono el pelo También para hacer Pelucas Para los chavetes con cáncer Y el dinero Va a ser utilizado Para pagar terapias De chavetes con cáncer Excelente Muy buena labor Muy bien Yo que me cortaré Teo Ay, hoy lo Siguiente pregunta Teo Dice Venga Alguna vez Ya sea A los cinco años De dedicarte a la comedia A los diez A los quince A los veinte A los treinta y ocho ¿Has pensado En retirarte? No La respuesta De Teo Fue que no Y Teodinos Por favor ¿Quién ¿Quién fue ¿Quién contó Los chistes tuyos Y los grabó ¿Quién? Eso fue Eso te hizo Eso te hizo ¿Por qué piensas Que los comediantes No valen Para pura madre? Alguna vez Teo Alguna vez Que te haya A todos nos ha tocado Una noche mala Ah, sí En un Sí, pero Para decir Hoy me retiro Por esto Nunca No, yo sí Alguna vez decía Ya que se acabe el tiempo Ok Ya para cumplir Y apenas iban quince minutos Y decía Ya que se cumpla la hora Para irme Exactamente Hemos tenido alguna Alguna mala tarde Como un torero Que los toreros no salen Los toros no salen Con palabra de honor Exactamente Pero decir No, no, no Sabes que yo me retiro Yo me voy No Nunca Nunca, nunca De hecho ni ahorita Yo sí, sí estoy pensando Que va a llegar un momento En que me tengo que ir Y hay que irse con dignidad Claro O sea No causando lástimas Ni penas Sino irte Sabes que Yo por ejemplo Admiro muchos Cantinflas Chaplin Tintán Nunca vi un Charles Chaplin Viejito Ok Siempre pensamos Y vemos el charlot Que se caía Se levantaba Y caminaba Chistoso Esa es la imagen No es la imagen No se va a dar Que se va a dar ¿No? No se va a dar Y yo creo que No se va a dar De retirarte a tiempo y con dignidad Muy buena respuesta de Teo Siguiente pregunta ¿Alguna vez has dado un show enojado? Que cinco minutos antes Te habló Rogelio y te dijo ¿Otro Rogelio, güey? ¿No eres el único? Te habló Rogelio y te dijo Acabo de comprar el disco de aquel güey Y son todos tus chistes Hasta le hace ¿Alguna vez por X o Y razón? Sabemos que tienes un carácter Y una actitud envidiable Eso sí te lo digo Con toda sinceridad Igual que uno Fuera de Ese roírse Pero bueno ¿Alguna vez has dado un show enojado? ¿Sí o no? Vamos a principalmente escuchar la respuesta de Teo González No La respuesta de Teo fue ¿Que no? Ándale Una vez Bueno, una vez Una vez Que el húgula chingando me pagó Una vez Pero es que a Lupita No le gusta que platique No, fíjate que No es mi estado natural estar enojado Como que mi estado Y me he enojado alguna vez Hasta de mentada de madre Que vas manejando Y uno te la raya Y pues se la regresas ¿No? Claro Pero que yo ando enojado así Todo el día No, como que no ¿A qué engancharte Y cargar costales Que ni tuyos son? Todo el día no Bueno, más un Un ratito Y ya Oye, no das terapia de eso Porque yo Ah, cómo me he subido enojado El pinche Escenario Yo también Yo también Yo me he subido enojado Cuando te vayas a subir Tira todo Todo lo que no es tuyo Tíralo ahí Y ya te subes Imagínate una copa De una señora Y la echamos a la chica No, bueno Pero eso Te lo creemos Está medio fallándola Sí, afortunadamente A Rogelio Le vamos a cambiar Le cambiamos las pilas Ahorita por favor Con Rogelio Ojalá Dios te oiga Última pregunta Para Teo González Volverías a hacer Un programa de comedia En televisión Como todos los exitosos Que hiciste En la Ciudad de México Sí Pero bien pagado Sí, a huevo Ahí está A huevo Esa se notó bien sincera Bien, esa sí Sincera Fíjate Bien ¿Por qué existe la palabra sincera? Eh, sincere pues Puede ser No Sincer no Es sincero ¿No existe sincera? Sí, sincera Hay que ser sincero O sea, tal como eres Ok No, no, no Por ejemplo Antes se hacían las esculturas Claro, entendí Se hacían las esculturas Y para darle una afinada Le ponían Como una capa de cera Para que quedara lisito Entonces Oye, se ve muy bien El acabado muy bien terminado Pero Quítasela Para que se vea la escultura Sincera Tal cual es Ey, ok Por eso La persona tiene que ser sincera O sea No te pongas nada Que te recubra Como eres Como eres Depílate con láser Cabrón Porque ya la cera Con cera duele No Platícale Cómo te fue la última vez Hombre, no mames No quiero platicar ¿Por qué? Se depiló con cera Depilaste Yo no Ah, no Oye, bueno Oye, con razón Sí es cierto Ya casi no te sale No, no De hecho a veces que Oye, pues veí No, ya no traigo Me dice De una vez Ok Perfecto Vamos ahora con Las respuestas De nuestro Queridísimo Rogelio Ramos Muchas gracias Y fuerte el aplauso Que se escuche Para Teo González El aplauso Muchas gracias Que la verdad Obviamente Lo hizo muy bien Este Déjame Déjame Le hablo a mi esposa Para decirle Que esto es un juguete Y que falla Y que Falla No No, ya no va a fallar Ya este Lo configuramos Al 100% Ya lo resetearon Ok Ok Rogelio Ramos ¿Estás preparado? Esa no la tienes que contestar Quiero Quiero preguntar Quiero platicar algo antes Porque Quiero Mándale un saludo Al Máster Luis de Alba Ah claro Por favor Este Ahora El Miércoles pasado Iba a ir al programa Y tuvo un accidente Grabando con Marisol Cocinando con Marisol Obviamente ya no llegó al programa Este Yo en ese momento No sabía Que tan grave Había sido el accidente Me dijeron que se había resbalado Y que había tenido un problema En una pierna Pero la cosa estuvo Complicada De hecho Tuvo cirugía Y no se que Entonces un saludo Al maestro Luis de Alba Había su esposa Y pues a la gente Que lo estuvo esperando Para que vean Que no fue cotorreo Que si Don Luis De hecho Tuvieron que cambiar Su prótesis Porque no le sirvió La misma Tuvieron que cambiarla Fue una operación Las noticias que tenemos Que gracias a Dios Salió muy bien Salió bien Un saludo Al maestro Luis de Alba El príncipe De la comedia Príncipe De la comedia Si es el José José De la comedia A mi querida Abby su esposa También un beso A sus hijos Y que pronto Se recupere Porque tenemos Luis Para rato Si como no De hecho Que este chido 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 Exactamente Ya una de las noticias Es completamente cierto Que ya pudo pararse Para el Si 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 O sea vaya Rogelio Estamos hablando De algo serio Que ya pudo Levantarse de la cama Para ir Este Es que esa cara Rogelio Este Yo no dije nada Ni pregunta Rogelio A ver Viene de ahí ¿Crees Que a Luis No es cierto No Esta no Andale Andale No Saludos al maestro Con todo el respeto Y próximamente Lo va a tener Rogelio Ramos En el programa Muy muy pronto Porque sabemos Que se va a recuperar Al 100% Saludos Con todo el cariño Y respeto del mundo Rogelio Ramos Alguna vez Sabemos que los miércoles Tienes su programa Que lo invitamos A que lo vean Todos los miércoles Y tienes un co-conductor Que Haz de cuenta Que le Es un grano En el Pinche Anófeles ¿Alguna vez Has querido Ahorcar A Kevin? Si Respuesta De Ok Si lo has Si lo has querido En este momento Lo quieres Si Un saludo Un saludo Un saludo El bicolor Exactamente El comediante bicolor La característica De Kevin Es que Trae una energía Chingue ¿Sabes que pasa? El se hace llamar El comediante bicolor Pero a mi se me hace Que es bipolar El cabrón Pero los dos polos Son objetos Saludos Saludos a Kevin Al buen Kevin Al buen Kevin Que estuvo con nosotros Hace un tiempo Hace dos semanas Y aquí estuvo El buen Kevin Segunda pregunta Porque ya queremos Ver sufrir a Rogelio No, no Así de esas De esas De esas ¿Alguna vez Rogelio Dudaste En dedicarte A la comedia? Si La respuesta De Rogelio Fue que si Es cierto ¿Dudaste En dedicarte A este rollo? Cuando empecé Yo era Vendedor de vinos Ya alguna gente Lo sabe En algunas entrevistas Lo he platicado Y me dediqué A la comedia Combinándolo Con la Con la otra chamba Y cuando Mis hijas Ya cuando me dieron Gas De la empresa Donde yo vendía vinos Decía vinos tintos De 1200 Lo corrieron No, no Trabajaba en viejo Vergel Y luego mis hijas Me decían Papá Nos preguntaron Que a qué te dedicas Y dijimos Que comediante Y yo No, no, no Di que todavía Estoy en la empresa Esto va a ser temporal John, John Ah, carajo Si, fíjate Si, si, si Oye ¿Quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes Pues si Exactamente Oye Ahora Es que a Rogelio Le preguntaron Estaba vendiendo Este, un vino Y de Cuba Es ese vino Berlín De la Morada De la Berlín De la Berlín Ah, pues ha de tener magia A huevo Ok La pregunta que sigue Nos vamos Con la siguiente pregunta Dice ¿Te sorprendió La reacción Del público Después de que jugamos Al detector de mentiras La primera vez? ¿Qué hizo el tema? Sí Vamos a ver Si detectó Detectó la respuesta No detectó la respuesta Vamos a picar Y a soltar Te hago otra vez La misma pregunta ¿Te sorprendió La reacción Del público Después de que jugamos Al detector de mentiras La primera vez? Sí Oh, cabrón Oye Junior Roger Junior Ven, güey Dice que no Dice que no me sorprendió Ah, no te sorprendió No Dice que echaste mentiras No, no, no Yo nunca he hecho mentiras Ni cuando miento Cabrón Bueno Ni cuando miento El detector de mentiras Se llama Rogelio Y se ha pedido Pinocho Dice La pregunta fue Que si te sorprendió Tú dijiste que sí Pues sí, güey Yo pensé que Se había tomado Como una broma Pero me empezaron A chingar en mis redes Que qué mal amigo era Que cómo es esa pregunta Que eso entre vatos No se vale O sea Búsquenla por ahí, güey No sé si Es que no sé si hablar del tema Porque aquí está la señora, güey Eh Puedes, puedes hablar abiertamente Me están indicando Yo Me hizo preguntas A este güey Que si se me había parado Que si tomaba Viagra Entonces dijo Oye, yo también Quiero preguntarte una a ti Y se la paso Y le digo ¿Le ha sido infiel A tu mujer? Y el güey le pica Dice sí Y chíngale Que salió que sí Chíngale su madre O sea Él Él Esperaba que Que la madre esta Dijera no Exactamente Entonces dijo que sí Porque pues este sabe ¿Verdad? No te crees Es puro pedo Hombre Y ese día Espérame, espérame, espérame Déjame quitar esta aero Que está echando madre Oye No, pero a mí En redes sociales Yo de hecho hice un video Aclarando que era Pero una broma ¿No? Porque si ¿Cómo le preguntas eso? Entre vatos Entre hombres No se pregunta eso Y estoy completamente De acuerdo Que entre hombres No se pregunta eso A mí no es muy buena Preguntar nunca En la vida Esa chingera Por favor No, no Pero le preguntaste Al más indicado Mi rey Exacto Al más fiel Exactamente A huevo Pues por eso lo hice Hombre Pinche juguete Vamos a tirar esta madre No, todavía faltan preguntas Todavía faltan preguntas Exactamente Oigan Nada más que yo también quiero Una vez y sueltas ¿Has dado cuenta? Así como No ¿Puedes soltarle? Sí, sí No antes Después Picas y sueltas Ok Ok, mira Trae las instrucciones Ya sé que me vas a preguntar Chingaderos No, no es cierto Siguiente pregunta Mira la cara Es que sí le tengo desconfianza A esta pinche mugre Porque ha metido a gente No, no te preocupes Acá la vieja sabe Cómo está el pedo No, pero también Acabamos De Este Tumbar la señal De wifi Y de Saltillo Perfecto Ahí está Vamos a Acabas de chingar a alguien Tu compra De vos No me se va a reír Tu señora Va a decir No me No matas en la casa Cabrón Dice ¿Tienes miedo De que me cobre La pregunta Que me hiciste La vez pasada? No ¿Me digas Con qué seguridad Lo dijo? A ver No tienes miedo Rogelio Soy bien Pinche valiente Tengo unos huevos Ya, ya, ya Está bien Échale, échale Ahí va Dice Rogelio ¿Te han negado Alguna En alguna ocasión La invitación A tu programa? ¿Algún compañero Artista Cantante Comediante Actor Luchador Actriz Porno No Vamos a ver Ah, caro O sea, todos Quieren Todos quieren ir Contigo Oye, güey Este me acuerdo No puedo Poder el otro ¿Se puede? Sí, Monti Ah, excelente Se acomoda Y ahí se van Un chingo De veces No me han negado ¿Se han hecho Pendejos? Sí Sí Entonces se equivocó La pregunta Sí, sí Se han hecho Pendejos Sabiendo tú Que no quieren ir Y te ponen Una excusa Sí, sí ¿Habrá alguna 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 persona Del medio Que digas tú Le quiero decir Que si va Pero siento Que el güey Me va a tirar A león Me va a mandar Punto Esa no me la Necesita Responder Ahí en el Digo No, no me la Necesita Sí Oye A ver ¿Qué contesta? Sí O sea Hay alguien Que dice No lo voy a invitar Porque No va No va a creer Sí Te puedo decir ¿Quién pienso Que no iría? Luis Miguel Y yo quisiera Y yo quisiera que fuera Igual Hago la invitación Y me dice que sí Pero yo pienso Porque no he visto Que vaya A la India Yuridia Ok A mí me gustaría Que un día fuera A la India Yuridia Pero yo veo Que ella no No la he visto En muchos programas Digo Me gustaría invitarla Pero seguramente Me va a mandar La chingada ¿No? Imperfecto Ahí está Públicamente Públicamente Y el reporte Exactamente No No creo que se reporte Ay Roger Te vi con Mike Décimo Que no creo No creo No Yo la miro Es una chingona Es una chingona En su trabajo Y yo pienso Que pues No la veo En programas Igual me manda Porque iría conmigo Exactamente Ok Muy bien Ahí está No pierdas la esperanza Este Ya ves que Aníma me gacha Siguiente pregunta No Ya 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 no más faltan Ya no más falta Este La última Este ¿Te has arrepentido De decir Que la India No quiere No ¿Te has arrepentido De ir a algún programa De la tele O de redes? Sí Ahorita Me ganaste La próxima No dijo Dijo que nunca Te has arrepentido Ya nos sentimos Más tranquilo Oye Mira que frío Es el cabrón Entonces No, no me arrepiento Del cagadón Que me aventó La vez pasada Y lo vuelvo a hacer Y lo vuelvo a hacer Es más Agarra el pinche Detector Y te voy a hacer La primera pregunta Oye Bueno Ya acá entre nos ¿Alguna vez has dicho Inga Ya me quiero ir A la chingada De aquí? No, no Así nunca Nunca, nunca Se me ha hecho Como que Híjole cabrón Se me está Como dices tú Apenas llevo 10 minutos Y este Y la rutina Era de 20 O de 30 Y veo que no está Jalando Sí Pero nunca En un En un show O en un programa En muchos lugares O sea A veces Sientes como que Ahora la estás pegando Exactamente Yo si he sentido Híjole Pude haber dado más O en el show Hago mucho mejor Trabajo que en el programa Y la gente Sobre todo Cuando vengo con Mike Salazar Que son millones De personas Muchas gracias Digo chinga Voy a quedar debiendo De lo que yo sé hacer Porque me inhibe tanto La personalidad Arrolladora de Mike Oílo güey No le des material A la gente güey Si de por sí Dicen No este mamá Espérense No ¿Qué quieren cabrón? ¿Quién dice que eres mamón? No Nadie Nadie Gracias Nadie Nadie Y el que lo diga Elimínalo de tu página De la chinga No me voy a quedar Sin seguidores Oye No No es cierto Hay de repente No bueno Hay gente que El mentado hater Sí Que digo No sé ¿Por qué tomarse el tiempo De Oye No me gusta ese Pinche viejo mamón Y que Pues cabrón Pues no me veas Güey O sea Fíjate ¿Qué traumante es eso güey? De repente Ya me digas viejo mamón No güey No No Es una verdad De repente Aparecen videos míos En mi propio celular Y todo eso Y le pongo Te lo juro Hay videos de 23 años Hace 23 años En Colombia por ejemplo Lo que dura 23 años Tres años Lo llevan de pausas En pausas Si estoy pensando Vendérselo a Netflix A Netflix A Netflix Y de repente Comentarios muy padres Muy bonitos ¿No? Y no falta el ojete Que te tira Y te preocupa ese güey El uno Tienes mil buenos Y el vato Y te preocupa la opinión Y de repente me meto Y no tiene ni seguidores Cada uno de esta página No tiene movimiento Hasta que dije ¿Para qué me preocupo güey? Exactamente Hay raza que Y lo curioso es que Ahí te va Subió una rutina De cuando estaban Como contendientes A la presidencia De la república Felipe Calderón Hinojosa O sea imagínate Hace cuánto 6, 6, 12 Más 3 Hace 15 años Hice esa rutina Y hay gente que Que piensa que es actual Y no hables mal De nuestro presidente Además yo no hablo mal Porque por ejemplo Dijo Oye están contendientes Está fecalín Felipe Calderón Hinojosa Fecalín Y luego está El moretón Madrazo pintado Así le decíamos Madrazo pintado Y entonces Y dije Y está el peje En ese momento Pues era el peje Exacto Y hay comentarios de güey Ah que por qué hablas Y por qué no decías nada Cuando estaban los anteriores Como para escribirle carnal Fíjate bien De qué estoy hablando Esto tiene 15 años Exactamente Ha sido un problema Hablamos mal De Calderón Digo no mal Hicimos chistes De Peña Nieto De Calderón De nadie De Fox Y de Fox Y nadie Se quejaba tanto Como si ahora Es un chiste De la presidenta actual Exacto Siempre Siempre han existido Chistes Siempre De toda la vida De política Siempre Y ahorita Y ahorita Es más No necesitas Ni decir su nombre Nada más Fíjate que el presidente A lo mejor Estás contando un chiste Del brandy Exactamente Y la ranas Cómo te atreves Y que la boca Se te haga chicharrón Y que la chingaste Con todo respeto Sí digo Y hay gente Que se molesta Y lo da por hecho Que hablas de él Claro No No Claro Bueno Y qué ocurrencia Ha tenido este cabrón Porque Estoy hablando De otro cabrón No de él O sea De otro De otro De otro No pero nosotros Sabemos de quién Estás hablando No O sea Sí Sí está muy cabrón Todos hicimos Yo hacía chistes De Echeverría De López Portillo Sí 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 Desde la Madrid Hasta decías Fíjate son seis años De presidente ¿No? Los dos primeros años Pues para darles En la Madrid ¿No? Para Miguel Perdón Para Miguel Los segundos dos años Para darles en la Madrid Y los últimos Pues para quedarse Con lo hurtado Hacías chistes De eso ¿No? Sí 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 De Jolopo Jolópez José López Portillo Y de todos Siempre hemos Hice chistes De Peña Nieto De Fox No ya cuánto Ha hecho hasta López Mateos Somos de la misma edad Acuérdate Oye Era el presidente Que era borrego Fíjate Borrego Sí porque era Adolfo Topes Mateos ¿Viste? Un presidente Que no era ni siquiera Terrestre Era extraterrestre Ah chica Claro Venucino Carranza Gente de Cuatro Ciénegas Por favor Paisanos de Coahuila Vean lo que está diciendo Que señor González De nuestro prócer Es el que hizo la constitución De 1917 Exacto 5 de febrero Señor Oye Lo escuché con Juan Manuel Paparazzi Al cual le mando un saludo Saludos a Juan Manuel Saludos a Juanito Tenía una muy buena entrada Este De esto Y que yo estoy bien gordo Y que yo estoy bien gordo Y la red se ría Dijo Miren Si se dieron cuenta Empecé hablando de gordos Porque ahorita voy a hablar De pelones y de gays Y no van a querer Que se me encabronen ustedes O sea Era una forma como decir Pues ya me burlé yo de ti Si de repente yo estoy pelón Y lo de gays No lo decía gays Decía otra palabra Pero no la permiten aquí Porque nos toman también Pero también Fíjate como de repente La raza ahorita Tú dices Que un muchacho de finos modos Y de repente hay uno Si no eras tú O sea Era otro Oye Y un pelón Y es que yo estoy pelón Pero es un chiste Imagínate como si saliera Un pelón actuando En la novela Es que Ah es que Él está haciendo como si fuera yo Por eso yo le mando un saludo Al Tucán Guzmán Me encanta Porque se burla de sí mismo Y lo que sí me da coraje Es que cuentan los chistes De gangosos mejor que yo Eso sí me da coraje Pero ese es Mira ahí te va Un día Me contrató en Guadalajara Un antro gay Ajá Hacía su aniversario Y me contratan para el show Y yo viví Y yo le dije a Lupita Acompáñame Porque si voy solo Alguien me va a grabar Y luego mira Tengo González Entrando en la puerta Entonces me acompañó Lupita Entramos a los camerinos Los chavos Cambiándose y todo Me toca hacer el show Y el tema No lo toqué Y hice todo Menos el tema de gays Termino Me despido Y todos Muy bien Aplaudieron Se la pasaron increíble Y empiezan a pedir De nosotras Se dicen Otitas Otitas Exacto Ay cuantas de otitas Le dije la verdad Yo no había querido tocar el tema Por el respeto No no hay bronca Sabemos que es show Ok Dije ok va Tiro el primer chiste Porque quiero que sepan Que me esfuerzo demasiado Para hacer Yo lo sé Fue una explosión Que en toda la noche No lo había habido Ras Dije Ay de haber sabido De haber sabido Empieza a jotear Desde el principio Y me aventé un show Que te digo 30 minutos más Solo chistes de gays Terminé el show Los chavos De pie Aplaudiendo Y todo eso Y dije Que padre Que la comunidad Sepa que es un chiste Y que no estoy agrediendo Y que he sido siempre Muy respetuoso En todos los aspectos Y ahora resulta Que ni siquiera son Son los que se ofenden Es que tú estás Carnal Eres No Entonces no te metas Exactamente No No defiendas Lo que la gente Que si es No está molesta Exacto Que lo entiendan Que es Que es sin la agresión Sin el motivo De burla Está muy Está muy Canijo Ahora cualquier tema De ese tipo Si estás gordo Si eres de color serio De tu piel Si Hijo Ya no puedes decir Mira Nosotros En redes sociales Empezamos Teniendo una libertad De expresión Que no había en televisión Para hablar con lenguaje De malas palabras Pero ahora Ya ni siquiera Hay libertad de expresión De nada Porque también Las redes sociales Te censuran Y te cortan Sí, sí, sí También Definitivamente Se ha escuchado Varias veces Que Ya para quitarnos Lo serio Que como vamos Van a Van a O sea Es que no puedes decir Oye pues al rato Ya no va a haber comedia No va a haber comedia Pura drama Oye un sacerdote A que te haga un show Oye hay sacerdotes Que dicen chistes Que digo Oye no la ching Zapatero a tus zapatos Cabrón Como si me fuera De dar misa Cállate que hay unos Muy buenos No, no Pero no deben de Porque se ponga A dar misa El viejo Chinga hombre Es como si me fuera Yo a dar misa Germán No cabrón O sea Y a esos vatos Pueden decir lo que sea Y nadie se los Ay mira que simpático El padrecito Mira que chingón Ahora tienes que contar Chistes disfrazados Para que no haya bronca Como el que cuento yo Del chavo del ocho Bueno de Roberto Gómez Bolaños Del Chapulín Colorado A ver Del marido que le dijo Del marido que le dijo A su esposa Vieja Llegó borracho Dijo Vieja Prepárate Porque hoy te voy a hacer El amor a la chespirito Y la Ay como es eso Pues te voy a dar Con el chipote chillón Hasta dejarte el chapulín colorado Te voy a dar Mira Un Kiko en la chilindrina Y te voy a hacer Un señor barriga Con el maestro longaniza Hasta que digas Ñoño Y para Chapatín Te voy a dejar Como la chimoltrofia Oye que dijiste Yo dije los personajes De Roberto Gómez Bolaños Que genio era Este vato No es un genio Fíjate Él escribía Los sketches De Viruti Capulina Y claro Había un programa Que se llamaba Cómicos y Canciones Perfectamente Que yo lo llegué a ver En blanco y negro Anunciaban los chicles Te acuerdas Si Tutti frutti Es así Él era El escritor El escritor De los chistes de ellos Era Chespirito Chespirito Y le daban chance De aparecer En alguno de los sketches Como rellenito O sea Imagínate Desde cuánto te estoy hablando De la creatividad Que tenía 50 50 60 Oh no no Y si tú ves un programa De Chavo en la Chodita Aunque yo Ya es Muy viejo El programa Sigue siendo Actual Los temas Y tú ves Por ejemplo Para mí El maestro Más chingón Que ha habido En este país Con todo respeto Para la gente Que cree que es Vasconcelos Para mí Para mí El maestro Más chingón Que ha habido En este país Es el profesor Jirafales O sea El vato Fumaba puro en el salón Les gritaba A los alumnos Se cogía La mamá de Kiko Es una mierda El hijo de la chica Mierda No no Llegaba A darle Su sortidota Y la doña Florinda Lo mandaba Ándale Vaya a platicar Tesoro Y le traje Este ramo De bros No gusta Pasar a tomar Una tacita De café Y de que le rellenaba Los cachés Está Kiko Porque se me andaba Y aparte No gusta tomar No será mucha Acogida No mucha molestia Ah mucha molestia La doña Florinda Estaba más pisada Que el sombrero De Don Ramón Carlos Fíjate Cómo Cómo vas Tú viendo Que Sí wey Y doña Doña La bruja 71 Acosaba sexualmente A Don Ramón Que igual que tú Y que yo Mike Nunca cedimos A una A una vieja Una provocación De ese tipo Fieles de amadre Estás tocando Fibras ahí Para que veas Y doña Florinda Quiso chingarse A Don Ramón Y él nunca Cedió Nunca No Digo doña Clotilde Doña Clotilde No Doña Florinda Se lo chingó Muchas veces Pero amadra Exactamente Oigan Los que nos están viendo En este momento Los temas Que se tocaron Ahorita Pues bueno Tenemos que Reiterarles Que La comedia O más Más bien Tragedia Más tiempo Es igual a comedia ¿No? Entonces Hay que reírnos Rogelio Ramos Siendo un comediante Teniendo Lo que decía Edmundo Miller ¿No? Ay que Güey Pues me reí Porque la aplicó El cabrón Y me metió Que no No le está No la está agrediendo No le puedo Se le pone un chingazo A mi mamá Pues claro que le voy Es un chiste Pero es un chiste Y aparte Él nunca Nunca Fíjate Si te fijas Lo fregón Del humor negro Es que él nunca Se refirió a mi madre Exacto Para que se vaya Acostumbrando Exactamente Este cinturón Te puedes decir Para que ganches Al perro O sea Si tú ya eres Mal pensado Exactamente Oye un día Déjame Es que este pinche Mi amor Fuimos a trabajar A Macalem Y mi madre Iba con nosotros Porque ella iba a San Antonio Y yo le dejé el Macalem Y entramos a una tienda Y ya se me está Haciendo bien Y mi mamá Y yo esperando Y el pinche Mi amor No llegaba Y no llegaba Y luego lo veo Que viene el güey Caminando Con un camisón Así Y luego le hago yo así Delante de toda la gente Y me dice el güey ¿Qué? Traigo un camisón ¿Sabes lo que me choca Dormir desnuda? ¡Inche! 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 Próximamente Lo vamos a tener aquí A Memo Galván Desde San Luis Potosí Aquí en zona De desmadre Vamos a Invitarlos A toda la gente Que está presente Que sigan en las redes sociales A Teo González Y a Rogelio Ramos Teo González ¿Dónde te podemos encontrar? Mi estimadísimo maestro Facebook es Teo González Oficial Oficial Porque hay otros Pero el mío El mío es Teo González Oficial Excelente Y en Twitter, Instagram Y todos los demás Es arroba Teo González Risa Risa Teo González Risa Teo González Risa Excelente Ahí mismo también Publicas tus fechas Donde vas a estar Presentándote Risa de Estados Unidos Teo González Tiene muchas fechas En muchas ciudades Allá en la Unión Americana Para que estén pendientes Y vayan Ahora sí que a divertirse A lo grande Con el show Del maestro Teo González El comediante De la cola de caballo 38 años Dedicándose A ser felices A la gente Con la comedia Con el doble sentido Sano Con el albur Con la picardía Y se lo quiero Reiterar Con el respeto También al maestro Rogelio Que los admiro mucho Los dos Los dos han sido Influencia Para su servidor Traigo una rutina Tuya Teo una de las Chingonas Me salen a todas Más las ensayé Yo también traigo Lo de la zumba Y la gallina pintadita No, no Teo Teo, no Teo No lo hagas Teo González No me enoja Antes de despedirme Quisiera jugar con este Y hacer una pregunta Este, gracias A la productora A la productora No, no, no No, por favor Se te abrieron los ojos Como chichas Nos acaban de decir Que se nos cayó El programa Oigan La línea Del maestro Teo Es de admirarse La línea En cuanto a la comedia Aparte tiene el niño Porque juega a fútbol Es un porterazo Teo González Yo lo sé Me las para todas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las bolas De penaltis Este No, 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 no No, no creo Eso no lo creo Este, perdón Es que es mi conciencia La de este lado Pero discúlpame Es que hasta yo Me sorprendí Mujer Este Ya ves lo que ocasionas Con tu pinche este ¿Qué dijo? Que si quieres contestar Que si quieres responder Claro, güey Este Señora productora ¡No! Gracias Oigan, no es cierto Lo que me está diciendo Es otra cosa Totalmente diferente Para terminar pronto Y no abrumarte Con lo que siempre te digo La gente Conoce muy bien La comedia Teo González Siempre le he dicho Que me gusta Esa línea Que siempre has manejado Y también Tanto en tu trayectoria Como en lo personal Una carrera muy Muy limpia De los chismes Exacto Un hombre de familia Un excelente papá Un excelente hermano Un excelente amigo Y padrino de muchos Padrino de muchos Este La gente que no sepa Teo González Ha padrinado A muchísimos No voy a decir cuántos Pero a muchísimos Niños Que necesitan Apoyo Niños con cáncer Que necesitan apoyo De una u otra forma Teo González Siempre está ahí Para brindarles La mano Y por eso Le va tan bien Y por eso Tiene 38 años Siendo Uno de los comediantes Referentes De la República Mexicana Representando la comedia De México A nivel mundial Entonces muchas gracias Por engalanarnos Teo Con tu presencia Qué bárbaro Sí fuerte el aplauso Por favor Para Teo De todo el estudio Que se lo merece Cómo no Y de toda la gente Que nos está viendo Muchas gracias Muchas gracias De corazón Muchas gracias Teo Te lo agradezco Te admiramos muchísimo Y te apreciamos muchísimo Igualmente Igualmente Rogelio Ramos También sabe Lo que te admiro Lo que te aprecio Te lo digo muchas veces Nos vemos más seguidos Vaya Tenemos la facilidad La cercanía De realmente De vernos Porque Rogelio Ramos Tiene 7 casas Aquí en Monterrey 7 en Torre No, no, no Pero Rogelio Desde que Tuve la oportunidad De conocer tu trabajo La verdad Mis respetos Y De los comediantes No, pues es que El más original Que existe pues Gracias El más original Que existe Con una creatividad Impresionante Con una Agilidad Mental Muy, muy Sorprendente Y también Este Pues un referente También de la comedia Cuando alguien Habla de Rogelio Ramos La gente Se cuadra Pues me explico Porque sabemos Que eres Masters De Masters Y eres Este Pues También un Comediante Que Le ha echado Muchas ganas En los últimos En los últimos Años En redes sociales Con el apoyo También de tu hijo Roger Junior Bueno Realmente Ha sido por él Porque yo ni le entendía A las madres Estas Todavía no Todavía no Tienes razón Va a decir Rogelio En que canal Estamos saliendo Ahorita Ahorita Aquí hay un comercial Te platico Mi respeto Roger Y también salud A tu hijo Que ha estado ahí Siempre Motivándote Para Para todavía Crecer más Y más De los De los originales Perdón que te tome La palabra Pero de veras Mi admiración por eso Porque además Son rutinas tan Sencillas Fíjate No estoy hablando De que De que no valga No Sencillas Por la calidad De inteligencia Que le pone Que son tan sencillas Que son tan cotidianas Que dices Es que me pasa Yo también lo he vivido Si es cierto Porque yo lo pienso igual Y te ríes Lo disfrutas En la casa Somos seguidores tuyos De veras Mis hijos Y mi mujer Y nos reímos mucho Con las rutinas Tanto la de Alejandro Fernández Con la de Chayanne Este Con la de la computadora Bueno Todas esas La mag No La mag Y este Y dices tú No es Ni siquiera Un ápice De copiarle a alguien Exactamente Son rutinas originales Y eso es muy chido Eso es muy Y la verdad La verdad Yo les agradezco Les agradezco Sus palabras A ambos Y si digo La intención Ha sido Hacer comedia De lo que pasa A un hombre De mi edad Yo creo que La comedia Tiene que tener Algo de serie Las risas Cosas serias Lo platicábamos El otro día Y si yo Miento En cuanto a A lo que me está pasando Supuestamente en mi vida Y no casca con mi edad Pues no va a funcionar Ya con que no funcionen Los demás Es mucho castigo Entonces yo hago Una comedia Que la gente me crea Que me ha pasado a mi No hablo de mis hijos De mis nietos De mi mujer No hablo de que fui a un antro Y me ligue ¿Quién me va a creer De esa magia Y aparte Pa' qué Pa' qué El aparato ese Dice La prendo Y luego Cómo la pago Deja que la prenda Cómo la pago Así es Esa es la de la magia Deja que la prenda Cómo la voy a apagar Exactamente Síganos Por favor Y vean Si los vieron ya Los videos De Teo González Y de Rogelio Ramos Que hay en internet Vuélvanos a ver Si hay algún despistado Que todavía Oye yo no he visto La rutina esa de la magia Ahí está en el canal Y que aparte Nos vea los miércoles Los miércoles Por favor A las 9 de la noche En mi canal de YouTube Y en mi página de Facebook Las dos son Rogelio Ramos Show Exactamente El nombre de tu programa También para que la gente Entre broma y broma Entre broma y broma Con Rogelio Ramos Está fijamente Kevin de ECO Conductor Cada vez que puedo No No, no mi hermano No, está Kevin Muy seguido A veces está Shailor Marisol Pepirina Ha estado con nosotros Muy bien Excelente Y ya comprometí Yo a un buen amigo Que hace rato Le dije El otro miércoles Y me dijo No puedo Porque voy a ir Pero no lo quiero De invitado Lo quiero de conductor Lo voy Si tú quieres Yo voy Sin ningún problema ¿Cuánto estamos cobrando La co-conducción? No, no es cierto Ahí voy a estar De este miércoles Al otro Primero Dios El miércoles De ceniza Dice Oye Cancélame Los cuatro Eventos que tengo El miércoles Cuatro eventos Tengo El miércoles Pero ve la cara O sea Trae el cubrebocas Y casi la veo Que dices ¿Cuáles pinches De las cuatro Pregúntale Oye No, no, no Igual y checa Que tengo el miércoles No voy a empalmar Los horarios No, no, no es cierto Pero bueno Nos vamos a retirar No sé si comprometerte Teo ¿A qué? Sí, güey Siempre La vez pasada Que viniste Te hice una petición De un chiste O sea Me complaciste Pues a mí Y a todo el público Y hay un chiste Este Que me gusta mucho Que si se puede bien Si no También Y yo Digo Yo la cagué Pues No, no, no Ok De hecho no es tuyo No, no es cierto No, no, no No, no es cierto Carta De Los españoles De De los gallegos De los gallegos La carta La carta La carta de la madre gallega Pues hombre ¿Ya lo cuento de una vez? Sí, por favor Aquí lo traigo No venía preparado Pero aquí está Aquí está la carta Vamos a abrirla Para darle lectura Con esto nos despedimos Vamos y caballeros Es una carta Que le escribe Una madre gallega A su hijo Él ya no vive con ella El hijo la recibe Y le da lectura Y dice De tantos A cuantos Por cuantos Querido hijo Te pongo estas líneas Para que sepas Que estoy viva Te escribo despacio Porque sé que tú No puedes leer a prisa Cuando vengas No vas a reconocer La casa Porque nos hemos Hemos mudado No te pongo dirección Porque no la sé Pues resulta Que la última Familia gallega Que vivió En la casa Se llevó los números Para no tener Que cambiar De domicilio Por fin Por fin La que me tiene La que me tiene preocupada Es tu perro El Bobby Ya que le ha dado Por perseguir coches Que están estacionados Y cada vez Está más chato ¿Te acuerdas de tu primo ¿Te acuerdas de tu primo Pacorro El de Pamplona Que siempre creyó Que era más veloz Que los toros? Ya comprobó que no En las fiestas De San Fermín Un toro Le metió Una acogida Que creo que Hasta un departamento Le puso El otro día Fuimos a un centro comercial Y nos tardamos Como dos horas En salir Ya que cuando Estábamos a la mitad De las escaleras eléctricas Se fue la luz Cuando regresó Seguimos avanzando Y tu hermano El Rafael Dejó las llaves Dentro del carro Jolines Tuvo que ir hasta la casa Por un duplicado Para poder sacarnos A todos Que estábamos Encerrados Dentro del automóvil Lo bueno fue Que la capota Estaba quitada Si no nos hubiéramos Aficiado todos Al final de cuentas Ni encontró El duplicado De la llave Pero se trajo Un gancho De la ropa Lo desbarató Y lo metió Por encima De los cristales Y mira que nosotros Por dentro Le ayudamos A la izquierda A la derecha Un poquito más abajo Cuando ensartó El botón Le gritamos Jálale, jálale Y así pudimos salir Esta carta Te la mando Con tu primo Manolo Que mañana va por allá Ojalá puedas ir A recogerlo Al aeropuerto Perdona la letra mala Y las faltas De ortografía Pero me cansé De escribir Y ahora le estoy Dictando a tu padre Y ya ves Como es de burro El inútil Acaba de poner Un buen negocio Donde se pintan Casas a domicilio Y los fines de semana Vende hielo frío Hijo Si ves a doña Remedios Dale saludos De mi parte Y si no la ves Pues no le digas nada Tu madre que te quiere Yo Posdata Te iba a mandar 100 euros Pero ya cerré El sobre El aplauso fuerte Para Teo González Oigan Muchísimas gracias Rogelio de corazón Te respetamos Te admiramos Muchísimo Mi estimado Teo Gracias por tu tiempo No hombre Gracias por la invitación Vienes de Guadalajara Gracias por tu tiempo Gracias Roger También por tu valiosísimo Por su valiosísimo tiempo Y mantener a esta gente Que estuvo conectada Con nosotros Gracias Muy entretenida Y llena de risas Saludos a Perdón Por favor A mi hijo Teo A su esposa Pia Mi nuera Y a mi nieto Hasta Quebec Canadá Que nos están viendo allá Saludos a todos Los amigos que se conectaron Por cierto Mac Poncho Que es un payasito De la Ciudad de México Que le está viendo Apenas bien Zumba Le recontra Chifla Y hoy Me da muchísimo gusto Por él Saludos Me dijo que se iba a conectar Para ver el programa Excelente Saludos y a todos Los compañeros también Que se vieron pendientes Gracias A todos completamente Saludos a todos Algún saludo Que quieras Otra vez a don Luis de Alba Otra vez Que la verdad A mi Luis Este hijo mano Que pena Que pena lo que pasó Y ojalá pronto Ya se recupere al 100 Y aquí lo tendremos Así va a ser Así va a ser A nuestros buenos amigos De Global Case Muchas gracias Síganos en las redes sociales Por favor Gracias a la gente Global Case Gracias de corazón Por siempre estar Al pie del cañón Siempre, siempre Por engalanar Este Nuestra O embellecer También nuestra escenografía Con estas excelentes Pantallas Aparte también En el audio Están presentes Están presentes Y ¿Por qué me escuchas así? Soy yo Porque Mendejo Se nos coló Alguien que no era De Global Case Están Ahora es cierto Buenos amigos de Global Case Síganos en las redes sociales Para que Estén informados Y enterados De todos Los productos Que tienen Para todos ustedes Nuestros buenos amigos De Pack Production También muchas gracias Nuestro buen amigo Diego Esparza Por la microfonía Y aparte Si usted quiere Unos seniors Como los que trae Su servidor De alta calidad Pack Production Los puede Pues bueno Recibir Para que Ustedes Les hagan El molde Y posteriormente Se vean así Con este Para la raza No, no Aparte ¿Sabes qué? Lo bueno es que A ti Ya te dicen todo Exactamente Exactamente Oye Me los pongo Para todo No todo el día Todo el día Los traigo Te haces bien Oye Y si son por tamaño Me van a salir bien caros Ay cabrón No, si ya valió mal Ojalá que te patrocinen Sí, sí El patrocinador Porque pagarlo Todo lo que vas a gastar Lo que vas a ganar En Estados Unidos Va a valer mal Y ahí Oye O igual le puedes dar La cola de caballo No, no La cola no la andes dando No, no es cierto No, no O bueno Dale otra cosa de caballo Menos por un chicharro Yo te lo regalo Pad Productions Son distribuidores Autorizados de Sennheiser Para que también Los sigan en las redes sociales Son tan amables Pippin y Pau Que siempre Siempre Nos tiene una exquisita cena Cuando terminamos Nuestro programa Teo González Rogelio Ramos Van a echarse El Pippin y Pau Es el que está en el mercado No, no Dentro del mercado Juárez El Pippin y Pau Es el estudio que les hacen A las mujeres No, no Es el Papa Nicolau Ah, no El Pippin y Pau Acabo de ir No lo conocía Acabo de ir Con el mundo Miller A comer Y les vendo En el segundo piso Cabrito en salsa Acabo de ir con el mundo Ahora El jueves pasado Excelente Es delicioso Delicioso Exactamente Dentro del mercado Juárez En el segundo piso En el local M38 Dentro del mercado Juárez En Monterrey Nuevo León Síganlos en las redes sociales Y también en los números Que están apareciendo en pantalla Muchas gracias A nuestros buenos amigos De Pippin y Pau Nos despedimos De esta zona de desmadre Deluxe Con nada más y nada menos Por favor Nos despedimos De pie Porque hay que despedir De pie Este programa tan chingón Que lo hicieron chingón Rogelio Ramos y Teo González Zona de desmadre Deluxe Nos vemos el próximo lunes Muchas gracias Gracias, gracias Adiós Adiós Bye Bye Sayonara Bye See you later Bárbara Que bárbara Señora Miyagi Señora Miyagi Eh no Dale otra vuelta Dale otra vuelta Zona de desmadre 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 Zona de desmadre